Amigos, vine a revisar un poco, pero es imposible que salgamos. Está todo congelado. El invierno está muy fuerte. Voy a tener que volver rápido a la casa. Vamos a tener que esperar a que pase el invierno para poder salir, chicos. Olvidos, llegó el momento. Nos acabamos de quedar sin comida. Lo que hice para que podamos sobrevivir durante el invierno fue separar toda la comida que teníamos en los días que duraba el invierno. La verdad es que no sé cómo hice para sobrevivir hasta este momento. La perrita me ayudó un montón. Estuvimos todo el tiempo juntos. Miren todo lo que creció, chicos. Está enorme. No saben lo que extraño a Thor. Lo extraño muchísimo. Lo único que me pone contento es que Thor haya podido salir de este mundo y que hayan podido salir los chicos también. Y aunque trato de no pensar en eso, chicos, los extraño mucho. Estoy solo acá. Monté fuerzas donde no tenía. Me ayudó mucho la perrita. Estuve con ella todo este tiempo. Nos hicimos compañía. Pude entrenar un montón. Le enseñó un montón de trucos a ella también. Y nos distraíamos de esa manera. Pero la familia, los amigos, Thor, todo eso me está matando, chicos. Yo no aguanto más. Necesito salir de acá. Les agradezco a todos ustedes que me vienen apoyando hace un montón de tiempo. Ya somos 300.000 en el canal. Y me ponen muy contento. Y eso es sin parte lo que me motiva a seguir. Bueno, amigos, el plan es el siguiente. No sé si recuerdan, pero en la casa del vigilante pudimos encontrar un pendrive. Ese pendrive tenía mucha información. Y hablaba de dos rutas de escape. Una de las rutas de escape es por donde salieron los chicos. Y habla de otra ruta en donde solamente puede salir una persona. Solamente para el creador de este mundo. Yo lo que voy a hacer es intentar salir por ahí con la perrita. Dice que es para uno, pero tal vez es para un humano y puede salir un animal también. La mala noticia es que el lugar está muy alejado y tenemos tres días de viaje. Vamos a tener que pasar dos noches refugiados. Una de las noches pienso pasarla en la que era la casa del vigilante. Tenemos que pasar la otra noche refugiados en una casa y al día siguiente tendríamos que llegar. Ya preparé un reloj para poner una alarma a la hora en la que salen los zombies. Eso es muy importante porque a esa hora va a marcar que necesitamos conseguir un refugio como sea. Así que bueno amigos, no quiero perder más tiempo, pero quería grabarles esto antes de salir. Quiero grabarles todo lo que me pase hasta ahora, pero lo único que les pido a ustedes es que den like al video. Es lo único que les pido chicos, por favor. Así que bueno chiquitas, ¿estás preparada? Lo vamos a lograr. Estuvimos entrenando un montón. Les estuve enseñando un montón de cosas. Miren cómo va a buscar la pelota. Calculo que debe tener más o menos cinco meses. Muy bien, muy bien. A ver, senta. Muy bien, dame la patita. Muy bien. Listo Fredia, vos ya estás lista. Vamos a lograrlo, estoy seguro. Bueno chicos, ya estoy listo. Nos preparamos mucho tiempo para esto. Lo único que espero es que salga bien. Vamos a hacer esto bien, ¿sí? Vamos a hacer esto bien, ¿sí? Amigos, ya estamos saliendo de la casa. Tenemos que llegar al punto en donde les marqué en el mapa. Vamos a tardar días, pero vamos a llegar. Lo más importante es que no nos encuentre ningún zombie. No puedo poner en riesgo la vida de la perrita. Va a ser un camino muy largo. No quiero ni pensar en todas las cosas que nos esperan. Pero vamos a juntar fuerzas de todos lados y vamos a superarlo. Lo más importante es que tenemos un plan. Si sale bien el plan, en dos días llegamos al punto. Y si Dios quiere, vamos a poder salir de este mundo y reencontrarnos con los chicos. Reencontrarnos con Thor. Vamos, que todavía nos falta un montón. Vamos. Hay un zombie ahí, amigos. Tenemos que llegar a lo de Santi. Está allá atrás. Tenemos que pasar sí o sí, pero no nos puede ver. Vamos a esperar a que pase el zombie y después vamos a ir. Tenemos que evitar a todos los zombies, sino va a ser imposible la misión. Ahí está pasando. No nos puede ver. Vamos a irnos despacio. No nos puede ver. Ya estamos por llegar a lo de Santi. Nos tenemos que refugiar en cada una de las casas de los chicos. Sabemos que son seguras y que podemos estar bien ahí. Porque amigos, no puedo hacer todo este viaje de una vez imposible y menos con la perrita. Por el momento solamente escribo un zombie. Tengo que estar muy atento. Lo único que les pido es si ustedes llegan a ver a alguna persona, algún rastro, necesito que me dejen en los comentarios. Es muy importante que estén atentos chicos y que me ayuden en este momento porque son mi única ayuda. Vamos a escondernos en lo de Santi. Vamos. Listo amigos. Voy a descansar un poco, a agarrar provisiones, agua y tengo que salir rápido porque si no el plan no va a funcionar. Tenemos que cruzar el lago cuanto antes. Tenemos que seguir el viaje. No sé cómo vamos a hacer para llegar a tiempo. Pero tenemos que seguir el plan. Tenemos que seguir este horario. Parece que hay más zombies de lo normal chicos. No, que si o si por el costado no nos pueden encontrar. No puedo hacer nada con la perrita. No me puedo defender. Esto va a ser imposible. Llegar hasta la otra punta del barrio. Nosotros dos solos, sin ayuda. Vamos a seguir Frida. Tenemos que seguir. Vamos. No me voy a rendir chicos. Lo voy a dejar todo. Por ustedes también. Por todo lo que me apoyaron. Por todos los que me acompañaron hasta acá. Ya somos casi 300 mil en el canal. No lo puedo creer. Gracias por todo su apoyo. Estamos escondidos. Esperando que pase ese zombie. No nos puede ver. Necesitamos dejar que pase. Vamos Frida. Vamos. 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 Acabemos. Vamos. Sigamos. Mucho cuidado. No va a ninguno por acá. Sigamos. Estamos por llegar a lo de Félix. Nos vamos a refugiar un momento ahí. Amigos, va a ser un largo camino. Espero no encontrarme tantos zombies. Llegamos a lo de Félix. Vamos a entrar. Llegamos chicos. Estamos bien chiquitas. Confía en mí que lo vamos a lograr. Tenemos el apoyo de todos los chicos del otro lado. Descansemos un momento. Estamos descansando un poco y estoy revisando el mapa. Tenemos 10 minutos más para descansar y tenemos que seguir al recorrido. Sí o sí tenemos que pasar el lago para antes de que anochezca. Tenemos que refugiarnos la primera noche en la que era la casa del vigilante. Ahí vamos a poder estar bien y pasar la primera noche. Esa sería la mitad del camino. Así que tenemos que llegar ahí. Vamos a descansar 10 minutos más y vamos a seguir. Ya estamos listos. Y puse una alarma para las 6 de la tarde que es la hora en la que atardece. Para refugiarnos y no encontrarnos con ningún zombie. Vamos chiquita. Tenemos que seguir. Toma un poquito más de agua y vamos a seguir. Vení. Vas a estar bien, ¿sí? Ahora cuando lleguemos al lago vamos a juntar más agua. Te prometo que vas a estar bien. Ya estoy saliendo. Vamos a seguir con el plan. Bien, no voy a fallar. Mucho de esto lo estoy haciendo también por todo. Lo quiero volver a ver, lo extraño mucho. Así que voy a seguir con todas mis fuerzas. Vamos. Tenemos que bordear este lago para poder cruzar el puente. Me parece que ahí vamos a juntar agua. Mucho cuidado, fría. No nos podemos caer. Si nos caemos al lago se va a la mierda el plan. Voy a cargar un poco de agua y vamos a seguir. Amigos, he estado tratando de cruzar el lago pero pareció un zombie de la nada. Y ahora nos está persiguiendo. Me estoy teniendo que ir por otro lado. Pero no me he quedado de otra opción. Viene muy cerca. Tengo que apurarme. Me voy a mandar por acá. Vamos, rey. Necesitamos encontrar un refugio. No sé cuánto tiempo más aguante corriendo. Y cargando a la perrita. Y teniendo que llevar todas estas cosas. Está Johnson. Tenemos que volver a la ruta en la que estábamos. No nos podemos desviar. Si no, no vamos a llegar a tiempo. Pero ese zombie es muy rápido. Es mucho más rápido que los demás. Debería ir para acá si no nos escucha. Por acá no podemos pensar. No. Hay un zombie. No. 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 Escapamos, Freddy. No sacó el reloj. Por acá podemos volver a la ruta. Pero necesito refugiarme en algún lugar y que no nos vea. No sé cuánto más puedo aguantar. Con Freddy. Y grabando también. Me va a mandar por acá. Voy a intentar cruzar el lago. Lo que no pude cruzar antes. Vamos, Freddy. Vamos. Voy a tratar de cruzar ahora. Espero poder ir a dejarlo atrás. Vamos, Freddy. Vamos. Aquí vemos. Acá un momento. Me duele mucho. Me parece que el zombie está ahí. Amigo, me mordió. Ven, amigos. Tenía que salir de acá. Voy a intentar cruzar por ese bordecito. Listo. Ya lo crucé. Ahora me tengo que escapar por acá. Amigos, van a salir más zombies. La herida me está matando. Necesito llegar a refugiarme a la casa del vigilante porque me duele mucho. No voy a llegar. Me lastimó mucho el zombie. Bueno, amigos, al fin ya volvimos al mundo real. Yo estoy un poco preocupado por Uribe. O sea, no puedo entender cómo lo dejamos ahí. Después de todo lo que hizo por nosotros, lo dejamos allá. También tenemos que hablar de quién se va a quedar con la custodia de Thor. Me lo podría quedar yo porque yo sé cómo cuidarlo. Uribe siempre me dijo que yo lo cuide. Pero yo me lo tendría que quedar porque yo sé cómo son sus cuidados. No, no sabe nada de cómo son sus cuidados. Bueno, chicos, chicos. Igual tranquilo. Ya lo vamos a solucionar. No, no. Pero a él no sabe ni la comida que se le quiere quedar. Bueno, chicos. Sí, cuile. Estoy esperando hace un montón de tiempo que un zombie se mueva de la casa del vigilante. Yo necesito pasar. Así que voy a tirarle algo a ver si se corre y podemos entrar. Es la alarma de que van a salir más zombies. Listo, amigos. Ya desactivé la alarma. Vamos a ir a hacerle la trampa. Te voy a tirar la piedra. Ahí está, chicos. Ahí se está yendo. Es ahora. Vamos a ir. Vamos a ir. Entremos, entremos. Ah, me duele mucho la pata. Hay un silencio, Freddy. Es el zombie puede estar por acá. Se fue por ahí del costado, pero no nos podemos confiar. Hay que trabar todo. Me duele mucho. Tengo que agarrar algo para limpiarme. Está muy feo. Me tengo que limpiar la herida para que podamos seguir. Espero no convertirme en zombie. Lo único que les pido a ustedes es denle like al video, por favor. Me voy a limpiar. Me voy a desinfectar. Tengo que agarrar agua, cargar el teléfono. Y nos tenemos que ir de acá. Y la perrita tiene que descansar. Está muy cansada. Ah, no me puedo ni tocar. Lo único que espero es que no se me infecte. Y está tomando como un color muy raro acá. Esto puede llegar a ser la infección y se me puede llegar a aparecer por todo el cuerpo. Me duele mucho, pero me voy a desinfectar y voy a ponerme una venda. No me queda opción. Voy a descansar y espero mañana levantarme mejor. Denle like al video y no se olviden de estar suscriptos. La perrita no da más. Está muy cansada. Miren cómo está. Y yo único que espero es poder dormir. Porque con este dolor no sé si voy a poder dormir. Pero bueno, deséenme suerte. Si llega a pasar algo lo voy a grabar. Denle like al video. Estamos saliendo de lo del vigilante. Nos queda un largo camino todavía. No puedo abandonar ahora. Venimos haciendo bien el plan. Y tenemos que seguir así. Amaneció hace muy poco. Pero igualmente pueden quedar algunos zombies. Tenemos que ir con mucho cuidado. Vamos a tomar un atajo. Amigos, estoy yendo por el atajo. Pero se está viniendo una tormenta tremenda. Si viene una tormenta va a ser mucho más complicado. Porque los zombies salen. El sol es lo que los quema. Amigos, tuve que salir de la ruta del atajo. Porque hay demasiados zombies por ahí. Pero en esta parte no sé por qué hay tan... ¡No! Hay más acá. Vamos, Freddy. Este atajo no funcionó. Tenemos que ir por otro lado. Vamos, Freddy. Vamos a escapar. Me duele mucho la pierna. Bueno, Val, ¿sabés que estoy bastante preocupado por Uri? Deberíamos armar un plan para poder rescatarlo. ¿Quién se va a quedar con un toro? Creo que debería quedarme yo con el Santi, Feli. Los chicos son re caprichosos. Son chiquitos. Me alteran siempre. Voy a intentar sacar datos. A ver si acá en el barrio... ¿Viste lo del vigilante y todo eso? Sí. Quiero intentar sacar quién es. Yendo por este pasadizo estamos ahorrando un montón. Y también nos protege de los zombies. Que pueden haber por cualquier lado Pum, Fri. ¡No! ¡No, Fri, ya no, no! Vení para acá. Fri, ya se escapó. Está corriendo como una loca. No se puede sola. ¡Fri, ya! ¡Fri, ya vení para acá! ¡Fri, ya no! ¡Fri, ya! ¡Vení! ¡Vení para acá! ¡No, no te vayas! Amigos, es imposible atraparla. Entró a esta casa la perrita. Tengo que entrar. Se metió en esta casa, pero no sé en dónde. Amigos, no sé dónde está. No sé. No sé si puedo haber subido. Tengo miedo en que pueda haber un zombie. ¿Dónde está Freya? ¿Dónde está Freya? Te tengo que encontrar, Freya. ¿Dónde estás? Freya, ¿qué haces ahí? Te está buscando. Nos tenemos que ir de acá. Vamos a quedarnos un tiempo acá porque estoy muy cansado. Y además, después de los zombies, de que se escapó Freya, necesito descansar. Además, me duele mucho mi pierna. Bueno, amigos, ya descansé un poco, pero nos vamos a ir porque en esta casa no hay nada. Y no quiero seguir atrasando el plan. No les voy a mentir. Las cosas no andan muy bien. Como saben, con Rami tuvimos una discusión muy fuerte y él se terminó quedando con Torquio. Voy a idear un plan para ir a robarle a Thor a Rami. Por otro lado, me siento muy triste. Sin dejarlo abrir solo. Necesito ir al mundo zombie, así que voy a agarrar todo lo necesario. Me voy a ir a rescatar a Thor y voy a ir a buscar a un bien. Amigos, hay una persona. Freya lo vio y por eso la agarré. No nos puede ver. ¿Ustedes se entienden? Hay otra persona viva en este mundo. Voy a seguirlo. Vamos a esperar a que siga un poco más y lo vamos a seguir. No sé quién puede ser, pero seguramente debe saber algo. Ahí se va por allá. Quiero seguirlo, pero no quiero que nos vea. No nos puede encontrar Freya. Vamos con cuidado. Amigos, lo estábamos siguiendo, pero no sé dónde se metió. No lo veo, no sé dónde se pudo haber metido. Vamos a escondernos acá con Freya, por las dudas. ¿Quién está ahí? No. ¿De dónde saliste? No nos sabes nada, no nos sabes nada. ¿Quién es eso? Estamos yendo a un lugar muy importante. Necesitamos conseguir algo y te encontramos en el camino. Me están siguiendo hace un rato. Te crucé hace un momento, estábamos revisando las casas a ver si encontrábamos provisiones. Lo único que te pido es que no le hagas... ¡Está encargada! ¡Túmenos! ¡Quietos! No te lo voy a hablar. No vamos a hacer nada. Lo único que te pido es que no le hagas nada a ella. Seguí caminando para adelante. ¡Vamos! No nos hagas nada, por favor. ¡Taminá! ¡Dejanos ir! ¡Taminá! ¿A dónde nos estás llevando? ¡Detén esta casa! ¡Es una casa en construcción! ¡Métete ahí! ¡No te disparo! ¿Qué es eso que está sonando? Es el reloj de que van a empezar a aparecer los zombies, porque el sol se está poniendo. Bueno, metete adentro. Entremos, Fría. Entremos. Llegate ahí que te voy a atar. No, no podés atarnos. Necesitamos llegar a ese lugar, es muy importante. Ya no están por salir los zombies. Si nos dejas acá, vamos a morir. Los tengo que atar sí o sí. No confían ustedes. Dejen que te pierden. ¡Te salvé la vida! ¡Vamos! ¡Dale! ¿A dónde? ¡Tenemos que salir acá! ¿Vienen más zombies? ¿Sí? No apuntes más con el arma, es lo único que te pido. ¿Por qué estás filmando? Estoy filmando porque estoy registrando todo lo que nos está pasando. Vamos a pasar acá esta noche y nos vamos a ir. ¡Guadalante! Ok. Hay una manera para salir de acá y voy a intentar salir con ella. Según la información que yo tengo, solamente uno puede salir. Si vos querés, nos podés seguir y podemos intentar salir los tres. ¿Por qué solamente puede salir uno? No sé, parece ser que es una salida de escape, que está programada para que uno solo salga. Mirá, la verdad es que yo todavía no confío en vos. Y menos si tenés un arma. Yo me voy a ir arriba, si vos te querés quedar, mañana en cuanto amanezca nosotros nos vamos a ir. Amigos, me vine a esta pieza porque es la única que tenía llave. Así que vamos a estar seguros. Igualmente no creo que pueda dormir, pero no me queda de otra. El sol se está escondiendo y es muy peligroso que salgamos. Quiero que dejense ir libre, porque nada, esto lo que estamos viviendo es demasiado para ella. Y todavía no puedo creer que encontramos un sobreviviente. No sé quién sea esa persona, pero me da mucho miedo, no puedo confiar en él. Lo único que quiero es que la perrita descanse. Pero les pido por favor a ustedes que estén suscriptos al canal. Es lo único que les pedimos. Es de la manera en la que ustedes nos ayudan a nosotros. Bueno amigos, me voy a quedar acá detrás de la puerta y voy a tratar de descansar todo lo que pueda. Mañana va a ser el día más difícil. Tenemos que llegar al punto y salir de este mundo. Ya no aguanto más. Necesito reencontrar mi contorno, volver a ver a los chicos, a mi familia. Y suscriptos al canal, por favor. Amigos, pudimos descansar algo. Dormimos un rato, la perrita está muy cansada. Ayer fue un día muy agitado. Nos encontramos con una persona que no sabemos ni cómo se llama. Está abajo. Si no lo salvamos de ese zombie, creo que nos terminaba matando. Ahora ya estoy acá con la perrita y me estoy por ir. Necesitamos llegar al punto. Tenemos que poder irnos de este mundo. Y tenemos que intentar salir los dos juntos. Voy a ir abajo y voy a ver si sigue el hombre. La perrita se está levantando. Hola hermosa, ¿cómo dormiste? Tenemos que seguir. Nos queda un largo viaje todavía, pero vamos a escapar de este mundo. Te lo prometo. Chicos, por favor. Lo único que les pido es que me den like al video. Por favor, digan lo importante. Y estén suscriptos al canal. Saben que eso es lo más importante para nosotros. Estoy seguro de que lo vamos a desalabrar. Porque todos los chicos de nuestro lado nos apoyan. Amigos, ya tengo todo. Ya tengo a la perrita. Pero no sé si el hombre se quedó. Creo que se fue. Y el hombre. Se ve que está durmiendo todavía. Tranquilo. Pensé que no fue un zombie. Nos vamos a ir. Acaba de amanecer. Tenemos que salir ya. Sí, vamos. Los voy a seguir. Ok, si nos vas a seguir, nos vamos ahora. Agarrá todas tus cosas y vámonos ya. Tenemos pocas horas de luz. Amigos, tenemos que llegar hoy como sea. Es la última parte para llegar al fondo del barrio y poder salir de este mundo. Es en una de las antenas del barrio. Bueno, pero vos estás muy seguro. Sí, estoy muy seguro. Hay que tocar los botones de esa antena y hace un cortocircuito que te lleva hacia el otro mundo. Es como una salida. Es como un botón de escape. Así que tenemos que ir hoy, como sea. Estamos lejos. Todavía nos falta mucho. ¿Y qué pasa si solamente puede salir uno? No sé, pero espero que podamos salir los tres. Ya sé la antena que me decís. Es la que está en la esquina, al lado del muro, ¿no? Sí, esa. Esa. Ahí tenemos que llegar. Los botones son el verde tres veces y el rojo cuatro veces. Ahí supuestamente hace cortocircuito. ¿Cómo sabes eso? Lo sé porque uno de los vigilantes de este barrio lo tenía en una libreta. Eso es un zombie, ¿verdad? Vamos a escondernos acá. Ok, escondámonos acá. Es raro porque cuando amanece ya se tendrían que esconderte. ¡Es raro! ¡Ay, no! ¡Ah, no! ¡Tiene un zombie! ¡Ipiota! ¡Ipiota! ¡No! 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 ¡Vamos, vengan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Escapemos! ¡Escapemos! ¡No viene ninguno! ¡Metámonos acá en esta construcción! Nos vamos a refugiar un segundo por acá. Es peligroso, no sabemos si está bien cerrado. Van a empezar a aparecer los zombies. Tenemos que descansar un momento y meternos en alguna casa. Escuché un zombie. Se está haciendo de noche y tengo miedo. Me parece que nos vamos a quedar acá. Debe estar lleno de zombies afuera. Voy a subir al segundo piso que seguramente arriba nos pueden ir los zombies. Amigos, hice todo lo que pude, pero creo que no lo vamos a lograr. Este hombre que nos cruzamos, el que me golpeó, se está yendo para allá, estoy seguro. Yo no puedo salir de acá porque están todos los zombies y encima estoy con la perrita. Amigos, me voy a quedar acá y voy a descansar. No me queda de otra. Lo único que espero es que el hombre este no haya ido para esa antena y no haya salido de este mundo. Mañana me tengo que levantar en cuanto amanezca y tengo que ir lo más rápido posible a este lugar. Amigos, acaba de amanecer hace muy poco. Pude dormir algo y la perrita también. Hoy sí o sí tenemos que llegar al punto. Y lo único que espero es que el sobreviviente no nos haya hecho una trampa porque me muero. Si nos llevamos a quedar en este mundo, no vamos a tener alternativa para poder salir. Esta era la última ruta de escape, chicos. Frey, levantate. Frey. Frey. Chicos, no sé qué le pasa a Freya. Freya. ¿Estás bien? No se mueve, chicos. Ya nos queda lo último. Vamos, por favor. Te pido que juntes fuerzas. Parece que no tiene fuerzas. Parece que está muy cansada. Así que la voy a tener que llevar yo. Voy a cargar la mochila. Vamos, Frey. Vamos. Vamos, te prometo que lo vamos a lograr, Frey. Salgamos de acá. Tenemos que llegar al punto. Antes que el sobreviviente. Los botones que le dije al sobreviviente estaban mal. Se los dije al revés porque no confiaba en él. Espero llegar antes que él y poder irme de este mundo. Lo único que les pido es, por favor, recuerden estar suscritos para ver el próximo video. Estoy refugiado en una construcción. Tratando de llegar a la antena antes que el sobreviviente. No sé si vieron hasta acá, pero el sobreviviente me hizo una trampa. Estoy tratando de llegar a la antena antes que él para tratar de salir de este mundo con la perrita. Me tuve que venir a refugiar acá porque hay un montón de zombies en esta parte del barrio. Y tengo que llegar a la antena. Pero estoy muy cansado, chicos. Por favor, les pido desde ahora que le den like al video. Por favor. Es muy importante. Voy a ir entrando a construcciones a refugiarme porque es la única manera de que lleguemos a salvo. Además, no quiero poner en riesgo a la perrita. Seguimos acá. Amigos, está pasando una nube. Hasta que no salga bien el sol, los zombies no se van a terminar de ir. Y no quiero poner en riesgo a la perrita. Pero la nube ya se está yendo, así que el sol ya tiene que salir. No puedo perder mucho más tiempo porque el sobreviviente va a llegar primero que nosotros a la antena. Hace muy poco amaneció. Ya estamos yendo con Freya. Tenemos que llegar a la antena antes que el sobreviviente. Pero tengo que revisar de que no haya quedado ningún zombie. Tenemos que ir con mucho cuidado. Debería tratar de tomar un atajo porque tengo el tiempo justo. Así que ahora voy a ver el mapa a ver si puedo encontrar algún atajo. Y podemos llegar a la antena. Amigos, se ve que quedaron zombies. Vamos a necesitar escondernos en algún lado para poder perder a este zombie. Vamos a escondernos acá. Amigos, está el zombie. Se está yendo para el lado en donde tenemos que ir. Estoy muy cansado, chicos. Pero tenemos que seguir. Ahí está viniendo para acá. Vamos para Freya. Es el nivel. Escapemos. Creo que pudimos escapar. ¡Ahí viene! ¡Mira allá atrás! Vamos a tener que meternos en otra casa, Freya. Por favor, chicos. Denle like al video. Es lo único que les pido. Vamos a poner más. Voy a tener que frenar. Está cerrado. Dentro de la puerta. Creo que la puerta esa no debería poder pasar. Amigos, casi no lo logro. Vamos a escondernos al río Freya. Ahí se está yendo. No voy a poder entrar tranquila, Freya. El sobreviviente va a llegar primero que nosotros, Freya. Tengo que juntar todas las fuerzas que me quedaron para poder ir. Pero tengo un zombie acá afuera y no puedo salir. Único que les pido a ustedes, por favor, denle like al video. Y si llegan a ver una persona o algo, algún rastro, lo que sea, necesito que me dejen en los comentarios. Toda la ayuda que me puedan dar ahora es muy importante. Es la única manera en la que nos pueden ayudar. Y eso que ves ahí es un zombie. Te lo quiero lastimar. Pero nosotros somos más fuertes. Vamos a tratar de ahuyentarlo de alguna manera o tratar de escapar por acá adelante. Bueno, chicos, llegó el momento. Voy a ir a la guardia a buscar la información. A ver si saben algo sobre el vigilante y saben el nombre. No sabemos dónde vive, no sabemos nada. Bueno, ya estamos por llegar a la casa de Rami. Así que necesitamos robar a Thor. Thor, Thor, Thor. Thor, Thor, Thor. Vamos, Thor. Vamos. ¿Viste, chicos? Amigos, me parece que ya se fue el zombie. Estuve revisando todas las ventanas, pero creo que ya se fue. No lo veo. Cuando aparecen, si te quedas escondido por un tiempo largo, suelen irse. Porque escuchan otros ruidos y se suelen ir. No deberían haber durante el día, pero los zombies más fuertes a veces se quedan durante el día. Y tengo que escapar de ellos. Vamos, morida. Salgan por acá. Tenemos que ver que no esté el zombie. Y que no haya ningún otro ruido. No veo ningún zombie. Creo que podemos seguir el plan. Amigos, a ustedes también les digo. Si llegan a ver algo en algún minuto, necesito que me dejen en los comentarios. ¡No! Hay otro zombie. Sabes que hay un montón. Pero no puedo perder más tiempo porque necesito llegar a la antena. Ahí estamos. En la construcción. Hay un pozo. Me meto por acá. Me meto por acá. Ahí está ahí. Ahí está ahí el zombie. No hay más. Ahí viene. Ahí viene. Escapamos. El zombie es un error frío. Está muy bien. Esperemos un poco más y vamos a seguir hasta delantero. Chicos, acabo de sacar a pasear a Thor Lo noto muy triste No come, no hace pi, no toma agua La verdad que le hace falta a Uriel A mí no me importa lo que tenga que hacer No me importa si tengo que ir al mundo zombie No me puedo quedar acá con los brazos cruzados Por favor, déjenme ideas en los comentarios Y no olviden de suscribirse Amigos, estamos llegando a la antena Falta muy poco, pero acabo de ver al sobreviviente Está ahí, amigos Se está yendo Tenemos que seguirlo No quiero poner en riesgo a Freya Pero va a intentar escapar de este mundo Y nos va a dejar acá Tenemos que hacerlo una trampa La última vez que lo seguimos Nos apareció por atrás Esta vez no podemos dejar que nos descubra Está yendo allá Vamos a Freya No se nos puede escapar Está allá a lo lejos Mucho cuidado Me estoy viniendo por el otro costado Porque allá no hay más árboles Y me va a ver Se está yendo por allá Al fondo de los árboles Vamos a tratar de invitarnos entre esos árboles Amigos, tenemos que seguir Pero no nos puede ver Todavía falta bastante para llegar Vamos, Freya Metámonos por acá Amigos, se está llegando a la antena No puedo poner en riesgo la vida de Freya La voy a tener que dejar atada por acá Y voy a tener que acercarme yo solo a golpearlo Creo que lo perdí Vamos Freya, te vas a quedar acá, ¿sí? Te voy a poner en riesgo Ya llegó a la antena Allá veo una madera Voy a tratar de golpearlo Lo veo en allá Está allá el fondo Estoy yendo por atrás Porque no me puedo ver Está ahí Pará, pará, pará Hermana Yo soy el hermano de los chicos Marian ¿Sos vos? ¿Y el sobreviviente dónde está? ¿Qué sobreviviente? ¡El sobreviviente! Tenía que estar acá en la antena A mí me mandó el vigilante Me dijo que podía escapar por acá ¿Qué es eso que está sonando? Es la alarma de que se está poniendo el sol Van a empezar a aparecer los zombies ¿Podiste abrir la antena? No, esto está todo roto Están todos los cables sueltos Teníamos que salir por acá, Marian Esto es una trampa Parece que la trampa me la hicieron a mí Vamos a buscar a Freddy Vamos a refugiarnos Sí, Marian Vamos a refugiarnos Vamos acá, cerrar Está cerrado por ahí Sí, está cerrado Vamos a descansar un momento acá Y vamos a refugiarnos en otra casa Porque necesitamos comida Cuando sea de noche Van a empezar a aparecer los zombies por todos lados Y no vamos a estar seguros acá Espérame, Ori Me voy a sentar un poco allá Porque estoy muy cansado Estuvimos buscando por todos lados ¿Dónde estás? Ori, no sabes todas las cosas malas que me pasaron ¿Mis hermanos cómo están? ¿Están todos bien? Sí, están todos bien Salieron de este mundo Con el ayudante del vigilante No sé si vos lo conocés ¿El vigilante? Sí El vigilante no estuvo muchísimo tiempo encerrado Marian Marian, eso es un zombie ¿Pero por dónde vamos a salir, Ori? Ya está la puerta cerrada No sé, pero viene por ahí Así que vayámonos por atrás Amigos, atrás Nos está persiguiendo un zombie Voy al fondo Pero nos va a alcanzar Y necesitamos refugiarnos en alguna otra casa Vamos, Marian Esta casa tiene electricidad Entremos Vamos a revisarla No, no veo ningún zombie Creo que es seguro de dentro Nada más veo una luz Vamos a entrar entonces A ver, fíjate si la puerta está abierta Yo no veo ningún zombie por acá Pero ya van a empezar a salir ¿No? ¿Está cerrado? Bueno, por atrás seguro que está abierto Entremos a esta casa Ya se está haciendo muy anoche, chicos Esta casa se ve que tiene electricidad Y vamos a estar seguros Además, estamos cerca de la antena Mañana vamos a tener que ver Si podemos arreglarla Para poder salir de acá Parece que no hay nadie Pero a veces Quedan los zombies atrapados En las casas A ver si se tiene la frente Parece que se borra De las cosas que están pasando Porque tengo que sacar al hermano De los chicos sí o sí Y cuando pensamos que él era el sobreviviente Nos dice que el que lo mandó ahí Es el vigilante Todavía sigue acá Sigue en este mundo O puede ser que el sobreviviente Sea el vigilante Y nosotros nunca nos dimos cuenta Por favor, si les gusta este video Y lo que estoy grabando Denle like Así pueden seguir viendo Los otros videos Y revisen de estar suscriptos Al canal Es lo más importante para nosotros Ay, Marian Está revisando A ver si es segura la casa Y, Marian ¿Revisaste? Sí, es muy segura Al parecer no se llevaron nada de la comida Y hay un montón de medicamentos acá Esto nos va a servir un montón, Marian Bueno, qué suerte Porque esta parte del barrio No habíamos llegado Hay valijas por todos lados Se ve que planearon irse de la casa Y no se llegaron a ir Bueno, Marian Pero lo importante Me tenés que decir Qué es lo que pasó ¿Por qué desapareciste tanto tiempo? Yo hace mucho tiempo Que estoy acá en este mundo Y no encontré rastros de voz Te busqué por todos lados Te buscamos con los chicos ¿En dónde estabas? Bueno, Guri Te voy a decir la verdad Lo que pasó es que El vigilante Me da inyecciones con tranquilizantes Los cuales hacían dormirme Hace muy poco tiempo me levanté Y en ese poco tiempo Él me dijo que vaya hasta ese lugar Para tocar los botones Y poder volver al mundo real Ya estaba harto de todo esto Llegué y no había nada Parecía toda una trampa Él quería que me encuentre con vos Pero no entiendo Porque los botones estaban todos destruidos Supuestamente ese era el lugar Por donde podíamos salir de este mundo No sé qué vamos a hacer ahora, Marian Si esos botones no funcionan No tenemos manera de salir de este mundo Uri, igual según lo que tengo entendido Parece que hay más rutas de escape por acá Pero puede ser una trampa Porque me dijo muchas mentiras Si, Marian, es verdad Yo ya me di cuenta Que no podemos confiar en nada Que nos dio el vigilante Así que desde ahora No nos podemos separar Vamos a salir de este mundo juntos Y vamos a salir con Freya Que está muy cansada Me la encontré en la casa del vigilante La tenía él también ¿Vos no escuchaste nada de un perrito? Yo estuve mucho tiempo dormido Pero él tuvo muchos planes malos Así que tranquilamente Como a mí me mintió Puedo haber querido hacer algo con el perro Pero no sé Qué puedo haber querido hacer con ella Es muy chiquita Y es muy buena Vamos a tener que ayudarla Que sobreviva Lo bueno es que ahora somos dos Y que nos podemos defender mejor Pero lo malo es que vamos a tener Que buscar alguna ruta de escape Más comida y más provisiones Porque al parecer No vamos a quedar más tiempo en este mundo Vamos a tener que ir a la antena Y nos vamos a tener que contactar Con los youtubers O con algunos de los chicos Para que nos ayuden Desde el otro lado Y si mis hermanos o Santi O alguno de los chicos Intentó de comunicarse con nosotros Y nunca lo supimos Si es verdad Mañana vamos a ir a la antena Y vamos a revisar Si alguno de los chicos O alguno de los youtubers Nos mandó algún mensaje Necesitamos toda la ayuda posible ahora Así que les pedimos por favor De que estén suscriptos al canal Bueno María Vamos a descansar Mañana vamos a ir a ver Si podemos arreglar los botones Y tenemos que ver Si alguno de los chicos O los youtubers Nos mandaron algún mensaje Déjenos en los comentarios Que youtubers creen Que nos pueden ayudar Así mañana cuando vamos Les mandamos mensajes también Amigos, yo me acabo de perder Thor No sé qué hacer Era lo único que tenía que hacer Cuidarlo Soy un tonto Era la única responsabilidad que tenía Thor, ¿dónde estás? Thor Yo no sé qué hacer Tengo que ir a ahogar a los chicos ya Thor Thor Señor, no vi un perro todo blanco Seguramente Rami lo tenía en el patio Y ese bueno no se le iba a perder Y yo no sé qué hacer Thor, por favor Thor Thor Amigos Nos acabamos de levantar Pudimos dormir algo Y vamos a terminar de organizar las provisiones Para podernos ir de acá Encontramos cosas para perro Y ella está recargando energía Bueno, hey Despertate Nos tenemos que ir Sacá todo lo que encuentres Que nos pueda servir Y vamos a ponerlo en mochilas ¿Sí? Revisemos todo Necesitamos encontrar todas las provisiones posibles Que no nos falte nada Yo voy a revisar por acá Amigos Dios, la verdad No puedo confiar mucho en Mario Pero tengo que seguirle la corriente No me queda otra opción Necesito ver si es que está tramando algo O saber si puedo confiar en él Así que voy a seguir revisando Y voy a seguirle la corriente En todo lo que me digan Pero todavía no confío mucho en él No es el hermano de Rami De los chicos Necesito sacarlo de acá Y Mariana, ¿encontraste algo? Estoy buscando y por lo que me vas a encontrar Fueron medicamentos por acá Hay un montón de medicamentos acá, Mariana Y vamos a ponerlo en mochilas Ya preparamos estas dos mochilas Preparamos vendas Medicamentos Esta mochila me parece que la vamos a dejar acá Mira, güey ¿Qué? Tengo algo que contarte Es súper urgente ¿Qué, Mariana? Mira lo que encontré ¿Qué? ¿Es un arma? Este arma nos puede servir mucho ¿Está cargada? Sí, está cargada Este arma lo vamos a poner en la mochila Que nos vamos a llevar ahora, ¿sí? Sí, guárdalo Es muy importante Llevamos una campera La mochila con los medicamentos El arma Fijate que nos llevemos todos Vamos a ver si podemos arreglar esa antena O si era una trampa que nos estaba haciendo el vigilante Probá las llaves Probá todas las que puedan ser Necesitamos quedarnos con las llaves de esta casa Nos van a servir mucho Ya dejamos todo trabado atrás Así que no va a poder entrar nadie a esta casa Dejamos medicamentos, comida y un montón de cosas Vamos Revisá de que no haya ningún zombie Uy, ¿te esperaste? ¿Querés te agarre la llave de la casa? Sí, sí, sí Cerrá con llave y voy a revisar de que no venga ningún zombie Amigos, tengo que estar muy atentos Porque las últimas veces quedaron un montón de zombies El sol los quema Pero a veces los más fuertes pueden seguir estando Bueno, Mariana Vayamos para la antena Necesitamos ver si la podemos arreglar Hoy como sea, ¿sí? Lo único que espero es que lleguemos Cuanto antes a la antena Y que podamos salir de acá, Mariana ¿Qué es eso, Mariana? Nos veo por el sol A ver, sostén más fría ¿Qué es eso que está ahí? ¡Eh, Thor! ¡Thor! 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 ¿Qué es eso acá? Me extrañaba mucho, Thor ¿Qué estás haciendo acá? ¿Cómo llegaste? ¿Vos te tenías que haber ido con los chicos? ¡Qué bueno verte, Thor! Lo que te extrañaba Te extrañaba muchísimo Te extrañaba mucho, Thor Vení, vamos con los chicos Ahí está Mariana y ahí está Freya Vamos Mirá, ella es Freya Te la presento La encontramos acá en este mundo Se van a tener que hacer a mí No conoce a otros perros, Thor Perdón Pero es muy rompebola Te extrañaba mucho, Thor Mucho te extrañaba Pero vos tendrías que estar con los chicos, Thor No entiendo qué haces acá Tendrías que estar a salvo Porque para eso te fuiste con ellos Bueno, Mariana Busquemos un refugio Descansemos un poco Y vayamos para la antena ¿Cómo crees que Thor Pudo haber hecho para entrar al otro mundo? No sé, no sé Pero no tendría que estar acá El ayudante y el vigilante Lo tendría que haber dejado En el mundo real con los chicos Descansemos acá un momento Mariana, mirá que no venga ningún zombie Estate muy alerta Thor parece que está mirando algo por allá Pero... ¿Qué es Thor? No No viene ninguno Vamos a descansar un momento Y vamos a seguir hasta la antena Tenemos que aprovechar el día Lo máximo posible Vamos a tratar de arreglar la antena, chicos Porque por ahora es el único lugar Por donde podemos salir ¿Cómo hiciste para entrar, Thor? Todavía no entiendo Porque lo que yo pienso Es que Thor nos puede sacar de acá Él sabe cómo entrar Y sabe cómo salir Si no, ¿cómo hizo para estar acá? Creo que este es el momento para salir ya Todo esto es una trampa del vigilante Por mí tendríamos que ir a una casa Refugiarnos y conseguir suministros Intentar de comunicarnos con alguna fuerza Por ejemplo, los militares o algo No podemos estar más tiempo acá Es muy peligroso Sí, es verdad que puedo hacer la trampa de alguno Pero ya no sé qué hacer, Mariana Lo único que quiero es tratar de volver al mundo Y sacarlos a ustedes de acá Ya estoy muy cansado Pero ese puede ser el mejor plan Así que sí, vayamos a la antena Vayamos a ver si podemos arreglarla Y si no, vamos a buscar algún refugio Vamos Amigos, no se olviden de darle like al video Y recuerden, por favor, de estar suscriptos Si quieren seguir viendo nuestros videos No veo ningún zombie, Mariana Abrí Ya se está por hacer de noche, Mariana Sí, todo igual Encima no tenemos las herramientas para arreglarlo Chicos, vamos a ir a buscar la caja de herramientas No lo vamos a poder arreglar Así que, Mariana, cerrá eso Y vamos a resguardarnos Ya se está haciendo de noche Se va a ir el sol Y van a empezar a aparecer los zombies Entremos a la casa ¿Qué es eso, Uri? Es la alarma De que ya están saliendo los zombies Ya está anocheciendo Vamos Entremos No viene ninguno, dale Entra, Mariana Vamos, Tor Vamos Bueno, ya llegamos a la casa Ahora lo único que tenemos que hacer es descansar Y mañana tenemos que arreglar la antena como sea Tenemos que intentar salir por ahí Es la única ruta de escape que tenemos, Mariana Uri, pero para arreglar eso Vamos a necesitar la herramienta de todo ¿Viste cómo estaba eso? Sí, es verdad Pero bueno, lo bueno es que encontramos a Tor No sé qué se ha perdido acá ¿Qué? Bueno, tengo una idea Y si está todo lo que encontramos en la casa Y si revisamos para buscar herramientas Quizá lo podemos arreglar Y puedo escapar de este menú ya Revisá por todos lados Porque yo estoy muy cansado Necesitamos encontrar la caja de herramientas Bueno, ahora que se fue Mariana Les voy a decir que está muy complicado, chicos Es muy difícil que salgamos los cuatro No sé qué hacía Tor acá No lo puedo entender todavía ¿Qué hace en este mundo? Pero bueno Lo bueno es que es más fácil que sobrevivamos Si estamos juntos Ahora no me queda otro Voy a tener que seguir confiando en Mariana Somos un equipo Y tenemos que ayudarnos el uno con el otro Mariana, ¿encontraste? Uri, yo le metí una pinza y un destornillador No, pero eso no nos va a servir Porque necesitamos herramientas para electricidad Uri, ya sí Puedes estar en el castillo Hay muchas máquinas De todo hay Es verdad Pero también pueden haber un montón de zombies Que deben haber quedado ahí Nadie entró ahí desde hace un montón de tiempo Seguro había un montón de zombies atrapados Debe ser muy peligroso Uri, pero tenemos que probar algo Si no, no vamos a quedar siempre acá Bueno, vamos a descansar Y mañana voy a ir con Tor Pero voy a ir solo con él Porque nunca me animaría a llevar la Freddy ahí Es muy peligroso para llevarla ella sola Si bien amanezca Voy a tratar de encontrar esa caja de herramientas Y vamos a tratar de arreglar esa antena Es la única manera en la que podemos salir Lo único que les pedimos a ustedes Si los quieren apoyar Denle like al video Por favor, les pido Yo sé que muchos de los que me están mirando No están suscriptos Y no les cuesta nada Vayan ahora y revisen de estar suscriptos Ya se está haciendo de noche Y necesito juntar fuerzas para mañana Pero todavía no entiendo cómo Tor hizo Para poder venir a este mundo Necesito que me digas cómo hiciste Para que podamos salir de acá Tor Sos el único que sabe No sé cómo hiciste todavía Pero bueno, ahora vamos a descansar Y mañana tenemos que ir a conseguir Esa caja de herramientas Bueno, voy a descansar un poco Mañana tengo que ir a la cocina del castillo Va a ser muy difícil Porque estoy seguro De que va a estar lleno de zombies Ahí es un lugar que nunca fuimos Que estaba todo cerrado Y estoy seguro De que vienen a haber muchos zombies Porque hay un montón de comida Pero si hay una caja de herramientas Es ahí Mañana vuelvo a grabar Necesitamos recuperar fuerzas Amigos Es hoy Llegó el día Acaba de amanecer Voy a tener que ir hasta la cocina del castillo A buscar la caja de herramientas Voy a ir a buscar a Tor Que está durmiendo Marian Despertate Bueno, Marian Ya tengo todo Necesito que cuides muy bien a Freya ¿Sí? Sí Ya sé que es muy peligroso Lo que voy a hacer Es que voy a entrar por el costado Que la cocina está ahí Si hay una caja de herramientas Tiene que estar ahí en la cocina Quedate acá Encerrate Y no salgan Yo voy a ir con Tor Que es el más fuerte Él me va a ayudar Voy a intentar No volver muy tarde Acordate que a la casa Hay muchos zombies Más los que están ahí adentro Sí, Marian Y no puede pasar de hoy De que vayamos a tratar De arreglar la antena Por eso quiero llegar lo más rápido posible Me quiero ir cuanto antes de este mundo Y quiero saber si funciona esa antena O si tenemos que buscar otra ruta de escape Desguardate con ella Yo voy a vigilar Amigos Vamos a ir Espero que no cruzarme con ningún zombie Pero no nos queda otra opción Necesitamos conseguir esa caja de herramientas Porque como está la antena No vamos a ir a ningún lado No nos puede encontrar ningún zombie, Tor Vos sabés bien de lo que hablo Vayamos con mucho cuidado Vení Hay que cruzar el lago, amigos Allá está el castillo Y al costado está la cocina Estoy seguro que está la caja de herramientas Que necesitamos Pero tenemos que ir con mucho cuidado Porque no nos puede encontrar ningún zombie Igualmente traje el arma Como siempre les digo Si ustedes llegan a ver algún rastro de alguien Alguna persona o lo que sea Necesito que me dejen en los comentarios Es muy importante Nos ayuda mucho para poder salir de acá Vamos a bordear el lago Que si vamos por el costado Por lo menos tenemos un flanco Que tenemos cubierto Y que no nos pueden atacar por ahí Amigos, tenemos que cruzar el lago Ahí está el castillo y al costado está la cocina Estamos llegando al castillo Tenemos que entrar a la cocina Y encontrar la caja de herramientas Pero estoy seguro de que debe estar lleno de zombies Vamos a entrar Con cuidado No veo ningún zombie Estoy escuchando ruidos, amigos Me parece que hay zombies Estoy muy seguro Porque siempre en los lugares donde hay mucha comida Se quedan los zombies Voy a intentar entrar sin hacer ruidos Pero estoy seguro de que debe haber La idea es no dispararle a ninguno Porque pueden salir muchos más Pero si no me queda otra Les voy a tener que disparar Vamos a... Por acá Con cuidado Voy a asomar el celular a ver si se ven zombies A ver... ¿Está comiendo algo? Ahí se está yendo Vamos a entrar Vamos a entrar Ahí se está yendo Amigos, estamos adentro Hay un montón de cosas acá que nos pueden servir Pero tengo que encontrar la caja de herramientas Un momento Ven Alcansa Ven Algo en la caja de herramientas, chicos Está allá abajo de esa mesa Necesito esperar a que el zombie salga de ahí Le voy a regular algo ¿Dónde está viniendo el zombie? Voy a buscar la caja Acá está Doctor, vení No No Vamos Salimos acá Es que odios Ya tenemos la caja de herramientas Ahora solamente tenemos que juntarnos con Marian Agarrar a Freya Y tratar de arreglar la antena Para poder salir de acá Pero se está viniendo una tormenta gigante Y cuando vienen las tormentas Salen los zombies Así que tenemos que apurarnos Estamos llegando, amigos Ya estamos bien Tenemos que ir a Freya Marian, Freya ¿Están bien? Ya tengo la caja de herramientas Listo, Marian Agarrá la Freya Ya tengo las cosas, chicos Vamos a ir a la antena rapidísimo Y nos vamos a ir de acá Amigos, ya tenemos las herramientas Ahora solamente nos queda Arreglar la antena y salir de acá Tenemos que llegar antes de que anochezca Sí o sí tenemos que salir hoy, Marian Vamos a caer eso, Marian Voy a vigilar de que no venga ningún zombie Marian, ¿pero vos sabés lo que estás tocando? Yo había leído que teníamos que tocar botones Y ahí solamente veo cables Creo que es toda una mentira ¿Qué es eso? ¡Uri! ¿Y Freya? ¿Dónde está Freya? La tenía yo, pero no sé dónde está Pero estamos en el mundo Volvimos, Marian Volvimos al mundo Pero volvimos sin Freya ¿Dónde está Freya? Amigos, al parecer volvimos al mundo Pero sin Freya Vamos, Marian Vamos Uri, volvimos Necesito ir a ver a mis hermanos Necesito ir a ver a mi familia Sí, ya, ya Nos tenemos que reencontrar con todos Pero no puedo entender Lo que pasó con Freya La teníamos Estaba con nosotros No puedo entender por qué no está Todo lo que luchamos Todo lo que hicimos, chicos Y no está Freya Vamos, Marian Vamos a reencontrarnos con nuestra familia Amigos, ya estamos bien Estoy con todos Ya me reencontré con mi familia Está todo bien Lo único que quería grabarles es esto Porque no entiendo Qué fue lo que pasó con la perrita Me pongo a pensarlo Ella estaba con nosotros Lo miré en el video Estaba ahí Y de repente no estaba más No sé qué es lo que pudo haber pasado Yo les digo la verdad, chicos Estoy cansadísimo Hace meses que no duermo bien Y necesito descansar Pero no voy a poder hacerlo Hasta que no sepa bien Qué fue lo que pasó con la perrita Yo sé que cuento con todo el apoyo de ustedes Pero si le dan 10.000 likes a este video Y si llegamos a 300.000 suscriptores Que nos falta muy poco Yo voy a saber que todos ustedes Me están apoyando del otro lado Y voy a intentar ir a rescatar a la perrita Sí, como escucharon Voy a intentar meterme en el mundo zombie de nuevo Y tratar de rescatarla Porque hasta que ella no vuelva Yo no voy a estar tranquilo, chicos Así que solamente quedan sus manos Ustedes deciden ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no la traje? Porque lo único que tenía que hacer era traerla Estaba con nosotros Estaba ahí ¿Por qué no vino? Ahora debe estar allá sola No quiero ni pensar en lo que le debe estar pasando Era lo único que tenía que hacer, Uriel Lo único que tenía que hacer Era traerla ¿Qué hiciste? ¿Por qué no la trajiste? Es tan chiquita La tengo que ir a buscar La tengo que ir a buscar Chicos, yo sé que hace mucho tiempo que no grabo Pero les quería contar que Uriel me parece que ya volvió acá al mundo real Y volvió con el hermano de los chicos Pero no sé, me parece raro que no me vino a visitar No me vino a decir nada No sé por qué se está alejando Pero no sé Parece que hice algo No sé, se enojó conmigo Yo le dije al hermano de los chicos que venga Para que me cuente todo lo que pasó Así que María ya estaba viendo para acá Y me va a contar todo lo que pasó en el mundo zombie Y cómo volvieron al mundo real Vamos a ir a buscar a la perrita No la voy a dejar, chicos Es imposible que yo deje a alguien atrás Pero primero vamos a necesitar averiguar Cómo podemos entrar al mundo zombie Yo ya estuve investigando Estuve haciendo preguntas a mucha gente Pero algunos como que me respondían raro Creo que hay gente que sabe algo Pero todavía no entiendo bien por qué lo ocultan Necesito encontrar alguna respuesta Y saber cómo puedo hacer para llegar al mundo zombie Y encontrar a la perrita Primero quería darles las gracias Porque si no fuera por todo su apoyo No seguí acá Gracias a ustedes que me vienen apoyando todo este tiempo Vamos a ir a rescatarla No voy a dejar que se quede en ese mundo No puedo parar de pensar en las cosas que debe estar pasando Así que tengo que idear un plan La manera en la que podemos rescatarla Es encontrando información primero Sobre cómo entrar al mundo zombie Tenemos que ver la manera de entrar Y la manera de salir Porque no nos puede pasar lo que nos pasó la última vez No podemos quedarnos ahí por tanto tiempo Lo que voy a hacer es ir primero a la guardia Donde trabajaba el vigilante Y tratar de encontrar respuestas Después quiero ir a la antena A ver si encuentro algo ahí Necesito hoy encontrar toda la información posible No puedo dejar pasar más tiempo No voy a dejar que los chicos me acompañen Es imposible que ellos vengan conmigo No voy a ponerlos en riesgo Yo sé que ellos me van a querer acompañar Pero no puedo dejarlos chicos Así que voy a tener que mantenerme alejados de ellos Porque no voy a querer que ellos me sigan Y yo los conozco Sé que me van a intentar ayudar Bueno Santi Te tengo que contar todo Pero ¿Qué? Vamos a un lugar en el que Tus papás no nos escuchan Porque si nos escuchan Se van a preocupar muchísimo ¿Tienes algún lugar? ¿Alguna habitación? Vamos a esta habitación Que es limitada ¿Qué le tienes que encontrar de vos? Sí Es muy importante Estábamos volviendo del mundo zombie Yo tenía Freya en la mano ¿Quién es Freya? ¿No conocés a Freya? No, no sé quién es Ella era una perrita nueva de Uri Cuando yo la traía Fue como un cortocercuito Que no sé explicarte bien Pero Ella desapareció de mi mano Cuando aparecimos Lamentablemente Ella quedó en el mundo zombie ¿Me está diciendo que hay una perrita En el mundo zombie sola? Me pone muy triste Pero Uri Quiere ir a buscarla ¿Qué? Está loco Si él pasó mucho Ella sufrió mucho Está como loco Intentando ir a la antena de vuelta Para volver al mundo zombie No lo pude convencer de quedarse O en todo caso De dejarme ir con él No sé si vayas a querer ayudarme O no, pero No sé, pero está loco Yo ahí Pasé muchos momentos Muy feos, la verdad Imaginate que de un día a otro Encontramos a Thor solo ahí ¿Cómo Thor llegó ahí? ¿Vos sabés algo? Lo estaba cuidando Rami Para mí lo estaba tratando muy mal Lo dejaba encerrado en el patio ¿Mi hermano? ¿Cómo que lo estaba cuidando mal? Dicami, no puede ser Él lo pasó en tantos momentos Como yo con Thor No tiene la misma convivencia Pero eso no es excusa ¿Cómo vas a tratar a un perro así de mal? Y bueno, no sé qué crees que haga Él lo estaba tratando mal Y yo fui y lo rescaté No lo puedo creer Porque si Uri se entera Va a ser un desastre Y bueno, me alegra muchísimo Que hayas hecho eso Pero después ¿Qué pasó? ¿Se te escapó? Sí Yo estaba paseándolo Y de un momento a otro Él se alteró Salió corriendo Le intenté agarrar todo Pudo haber pasado ese accidente A todo el mundo le pasa algo Igual yo sé que Uriel No lo va a soltar a Thor Ese entorno puede vivir Está todo el día pegado a él Te pido que entiendas Ahora mismo Ok, dale, ¿qué estamos esperando? Vamos La verdad que me siento muy mal Por todo lo que está pasando Por más que él no quiera Yo tengo que ayudar a Uri Ahora voy a ir a buscar a Santi Voy a ver si está listo Y espero que por favor no se arrepienta Bueno, Santi, ¿ya estás listo? Ya estoy listo Vamos Vamos rápido a preparar la mochila Primero que nada Necesitamos comida Ahí tenemos a Thor Un calado Acá tenemos todo Hacía raciones Dale, ese es muy bueno No solo defendernos de los zombies Sino también a cocinar cosas Quizá ese que podríamos llevar Porque si se nos acerca un zombie Y lo atacamos de muy corta distancia Con esos Quizá no llegue a atacar Porque tenemos tortillas Estas tortillas no van a hacer mucho Ese burro no podemos llevar Es algo que se puede comer rápido ¿Por qué no podemos llevar? Porque esto va a comer así rápido Algunos de los toques Tenemos también videos Tenemos muchísimas cosas Estamos llegando a la guardia Vamos a ver si podemos encontrar Información sobre el vigilante Yo creo que ellos deben saber algo Lo deben estar encubriendo En la parte de arriba Están las oficinas Y ahí tienen que estar Todos los registros De los que trabajaron ahí Tenemos que encontrar El nombre del que era el vigilante Amigos No me quisieron dar información Estoy seguro que ellos saben algo Uno de los guardias vino Y me dijo que vaya a las 11 de la noche A la esquina de la etapa 3 Es que me va a dar información Toda la información que me puedan dar ahora Es muy importante Pero no sé qué me puede querer decir Lo que sí sé es que los guardias saben algo Voy a ir a la esquina de la etapa 3 A ver cuál es la información Que me tiene para decir el guardia Lo que necesito hacer Es ir ahora a la antena A ver si encuentro algún rastro más Y si no Voy a tener que esperar A las 11 de la noche No me queda otra opción chicos Lo que sí tengo mucho miedo De que pueda hacer una trampa Pero me parece muy raro Porque me lo dijo Cien que lo escuchan los otros guardias Pero igualmente no me puedo quedar Hasta las 11 de la noche Con los brazos cruzados Voy a ir a la antena Y voy a ver si encuentro algún rastro ahí Yo sé que Uri Se iba a ir a la mañana A la guardia Porque quería buscar información Para volver a ir al mundo zombie A la antena podríamos ir en 4 Acá se tiene que volar a la derecha Por ahí fue donde salimos con Uri Y ahí fue donde nos encontramos Yo estaba revisando todo Ahí que faltaban muchas cosas Y él te pegó Te hizo algo Sí Y él me pegó en la cabeza Están todos los cabros conectados ¿Qué pasa si los tocamos? No sé Santi Que pueda pasar Pero por las dudas No nos arriesguemos Volvamos al 4 Y vamos de vuelta Sí, sí Yo paro con otra Pero queda bastante lejos Así que tenemos viajes Y os hará que Uri También esté bien en el mundo zombie Ojalá que no les haya pasado nada Por favor les pido Que a todos los que quieran Este video Le den like Que se suscriban Y por favor Si viene algo extraño O algo que nos pueda servir Pónganlo en los comentarios Vamos a buscar a Uri Ojalá en el mundo zombie Bueno amigos Estoy llevando a la antena Que era por el único lugar Por donde me podía contactar Con el otro lado Así que espero encontrar Algún rastro o algo ahí Que me pueda servir Toda la información Que podamos reunir ahora Para encontrar a Freya Nos va a ser de mucha ayuda Ya estoy llegando Miren No voy a parar Hasta no rescatar a la perrita Voy a estacionar el auto acá Y voy a bajar Ya estamos llegando a la antena Amigos Lo único que espero Es que sean las 11 Para juntarnos con el guardia Y que me dé esa información Tan importante Que me dijo que tenía que darme Acá tenemos que encontrar Algún rastro Esto era lo único Que funcionaba Antes Era por el único lugar Por donde nos podíamos Contactar con el mundo real ¡Ah! No, María Ya estamos en crucear Pero si no está ahí No sé a dónde vamos a ir Mirá Ya por ahí están las canchas ¿Es por ahí que está el panel? Sí, es por allá atrás ¡Está Thor! Ya está con Yuri Santi Está un y tirado en el piso ¡Uri! 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 ¿Qué te pasó? Alguien me golpeó ¿Quién? ¿El vigilante? Ah, no sé No sé Venía a ver a la antena A ver si encontraba algo Pero alguien me estaba siguiendo Y me pegó ¿Por qué haces acá? Pero no viste nada ¿No viste quién te pegó? No pude verlo, chicos Ah, esperen Me duele mucho Estoy tratando de De volver al mundo zombie Y de recuperar No, ¿cómo se están locos? Sí Todos los que sufrimos allá, Uriel Sí, la voy a ir a rescatar a Freya Uri, tenemos que ir todos juntos No podés ir solos No, chicos No, ya les dije muy clarito Ustedes no van a ir a ningún lado Voy a ir yo solo No ¿Están locos? Ya lo saqué una vez Ya no sé qué hago Ya tendría que estar en el mundo zombie Ya tendría que haberla traído a Freya No sé qué estoy haciendo acá Uri, ¿están locos? Ya se está haciendo de noche casi encima Voy a entrar con Thor Voy a agarrar a Freya Y me voy a volver Lo más rápido que pueda Si ustedes vienen Yo los quiero un montón No los puedo poner en riesgo Van a terminar siendo una carga Necesito que lo entiendan Alguien se ve que no quiere que yo entre al mundo zombie Ya fui a la torre de la guardia Intenté encontrar información Los guardias de ahí no me quisieron dar información Saben algo Y yo estoy seguro De que son cómplices del vigilante Uri, pero nosotros ya preparamos una mochila Ya hicimos todo Vamos a ir con vos Uri, igual hay algo ¿Están locos? No, basta, basta Si terminó Si yo me llevo a volver a enterarte Que me siguen Voy a terminar hablando con sus padres Y les voy a contar todo lo que pasó ¿Sí? Así que terminenla No me sigan más Uri, queremos ir con... Se los digo en serio Basta Mariano, es obvio que no vamos a seguir No sabemos por dónde se va Cuando no nos vea Vamos a seguirlo Mariano, no entiendo por qué se enojó tanto Uri De verdad Si no solo lo queríamos asuar a él Sí, Mariano Pero él no quiere que lo sigamos al mundo zombie Tenés razón Pero ahora qué vamos a hacer Ya de noche Me parece que tenemos que ir a dormir Y mañana temprano ir a buscarlo Sí, Santi De verdad Ya de noche Además ya no podemos hacer nada Encima se enojó un montón Es verdad Tenés razón Lo mejor es ir a dormir Y mañana ir Bueno, Santi Y mañana en cuanto amanezca Vamos a seguir, Lauri Bueno, de verdad Vamos Amigos Ya estamos en el punto En donde nos dijo el guardia Que lo esperemos Hace muchísimo frío Estoy solo con Thor Y les digo la verdad Me da un poco de miedo Que sea una trampa Voy a hacer todo lo posible Para rescatar a la perrita Así me tenga que arriesgar De esta manera Ya son las 11 La hora que el guardia dijo Que iba a venir a darme esa información Pero todavía no aparece Creo que es ese Thor Está llegando el guardia Espero que no sea una trampa Hola, Uri Sí, te tengo que decir Algo importante Pero no lo tiene que saber nadie Por eso te dije Que venga a esta hora ¿Qué es lo que me tenías que decir? Por la antena que vos fuiste No tenés que ir por ahí Tenés que ir por allá adelante Que están los botones Que esos son los botones importantes Tenés que tener cuidado Porque el vigilante Te está esperando En el mundo zombie Lleva armas Lleva todo lo que pueda Porque va a ser muy difícil Rescatar a la perrita Lo que sí tenés mucho cuidado Porque los guardias de acá Están ayudando al vigilante ¿Vos entonces decís Que puedo entrar al mundo zombie Por acá Por la entrada del barrio? Hay una antena en la entrada Ahí tenés unos botones Ah, por eso yo no encontraba Botones en la otra antena Y es ahí Yo tenía mal la información Bueno amigos Esta información nos salvó Mañana vamos a ir a esa antena Y vamos a intentar Entrar al mundo zombie Para rescatar a la perrita No te quiero poner más en riesgo Si querés anda Amigos, no puedo creerlo Pero el guardia de acá del barrio Nos ayudó Nos dio una información Muy importante Que nos puede llevar al mundo zombie Pero dijo que el vigilante Nos está esperando ahí Yo lo sabía Estaba muy seguro Por eso no pude ir con los chicos Mañana vamos a ir a revisar Esa antena Y vamos a ver Si podemos salir de ahí Pero ya sabemos que los demás guardias No quieren que vayamos Que son cómplices del vigilante ¿Qué fue eso, María? ¿Qué pasa, Santi? Tienen que ser Están escuchando esos ruidos abajo Muchos Puede ser, Santi No estamos en el mundo zombie ¿Qué le ha pasado? Se están escuchando ruidos Me parece que es el vigilante ¿Y si son tus papás? No, mis papás se fueron Santi, para mí estás muy cansado Te estás imaginando cosas No, no, no En serio No, no, en serio No, no, en serio No, no, pero en serio Se escucharon muchos ruidos Gente, te estás alucinando un montón No puede ser Si eres así En el mundo zombie No vas a durar Ni un día Santi, intentaba evamirte Si no tuve ruidos No vas a poder descansar Yo lo que tengo entendido Uri va a ir a la guardia Para buscar información Para irse al mundo zombie de vuelta Esperé a descansar Porque sabía que Uri Iba a esperar que sea de día Porque de noche estar en el mundo zombie Es algo muy difícil Y es muy peligroso encima Así que ahora voy a ir con Santi A ver si ya está todo No, chaco, yo no le conté nada a María Pero yo jugué todas las cosas Y que no me perdí Ni la guardia Ni la otra muy segura Yo ya me pasé la mochila Y estoy esperando a que baje María Están todos acá ¿Ya estás en ti? Sí, María, ya está Amigos, acaba de amanecer Estoy llegando a la entrada Quiero ir a ver si lo que me dijo el guardia anoche es verdad Necesito saber si ahí están los botones Y si son los botones verdaderos Para poder entrar al mundo zombie No quiero que los guardias me vean Porque parece que son cómplices del vigilante Lejos, Thor A donde está el puente Tendrían que estar ahí los botones Vamos a ver si son esos Ahí está Uri, ¿lo ves? Sí, ahí lo veo, ahí lo veo María, todavía no toco nada Pero tenemos que estar muy atentos Estos son los botones que hice a la libreta No los otros No sé cómo pudimos salir por el otro lado Así que voy a intentar entrar al mundo zombie por acá Ya tengo todo lo que necesito Ya tengo a Thor Y voy a ir a buscar a la perrita Está hablando Y también está con Thor Te dije que iba a venir con Thor No lo podía dejar solo en este mundo Bueno, espero que funcione Está tocando rojo, verde, rojo, rojo Se fue Está Desapareció Se fue Marian, vamos Vamos a buscar un refugio Amigos, ya estamos de nuevo Volvimos ¿Te acuerdas cómo era el código? Es rojo, verde, rojo Verde, rojo Está listo, Marian Ya estamos en el mundo zombie Estamos en el mundo zombie, Santi No hay nadie ¿Qué hacemos? Corrí Corrí Dios, ya estoy en el mundo zombie Ahora lo que tenemos que hacer es tratar de encontrar a Freya ¿Qué hacen acá? Me dijimos que te vamos a seguir No, chicos, ¿qué hacen acá? No me tendrían que haber seguido Háchense Se está lleno de zombies Me parece que hay mucho más que la otra vez Vamos Con mucho cuidado Vamos a escondernos por acá No, mirá Venga Entra Hay muchos más zombies que la última vez ¿Qué haces acá, chicos? Pero hoy Yo te dijimos que tú no se ibas a seguir Pero no me tendrían que haber seguido Ok, Yuri Igual Esto va a seguir No es mucho No es más atrás Pero vamos a tener que conseguir algún otro refugio Y necesito ir para la antena Necesito seguir los rastros de Freya Amigos, traje una manta de Freya Para que todo lo olfatee Y así la podamos encontrar Es el único que la puede encontrar más fácil Porque por el olfato Él la puede rastrear Tranquilo, fuchizo Tranquilo de todo Sí, chicos Yo entiendo que me quieran ayudar Pero no tendrían que haber venido ¿Por qué te hablas? ¿Por qué te hablas? ¿Por qué te hablas? ¿Por qué te hablas? Sí, pero yo no estoy tranquilo Si dice que ustedes están atrás Si dice que los puede atacar un zombie ¿Qué es eso? Yuri, vamos a ir acá Por favor Salgamos con mucho cuidado Puede ser que sea un zombie Con mucho cuidado Yo les dije que no me sigan ¿Por qué hicieron eso? Ahora esto es más difícil No te podíamos dejar solo, Yuri Corramos ¡No, Santi! ¡Santi! ¡Vienen cuatro zombies! ¡Vamos! ¡Ahí vienen! Vamos a tratar de encontrar un refugio Que esté cerca de la antena Así podemos ir a revisar Y tratar de seguir los rastros de Freya Para poder encontrarla más fácil Ya pudimos evadir esos cuatro zombies Está lleno de zombies Esta vez hay muchos más Dale, Santi No te quedes atrás Dale Con cuidado Hay otro zombie Vamos, chicos Con mucho cuidado Ahí está el zombie, Lorena Sí Está yendo para el mismo lado ¿Qué hacemos ahora? Lo vamos a tener que esquivar Tratar de evadir No lo podemos atacar No quiero ponerlos en riesgo Este es el zombie Está justo ahí Por donde tenemos que pasar Vamos, chicos Encontramos un refugio Hay que esperar a que se vaya Tenemos que escapar de este zombie Dale Anda adelante con Marian Traten de meterse en alguna construcción Tratemos de entrar a esta casa No, ni esta casa no A cualquiera, chicos Porque se está haciendo de noche Y van a empezar a salir todos los zombies ¿Por qué este no? Porque esta debe estar llena de zombies Sí, amigos Esta parece que es la casa de una familia Y muchas veces quedan atrapados los zombies adentro A ver esta casa Parece el nuevo Está en construcción Es verdad, no hay muebles No hay nada Así que no hay posibilidad De que haya quedado ningún zombie adentro Entre alguno por atrás y abra Marian, dale ¿Podiste? Ahí está, ahí está Todo Entramos No pasa nada Bueno, conseguimos un refugio Bueno, amigos Venimos a encontrar una muy buena casa Esta va a ser ideal para que nos refugiemos esta noche Mañana tenemos que ir a la antena como sea Ahí sí, como ya se fijó Y tenemos electricidad Tenemos agua Tenemos todo Vamos a estar bien esta noche Mañana vamos a ir a la antena Y voy a tratar de encontrar rastros de Freya La vamos a empezar a buscar con Thor Amigos Ya estamos en el mundo zombie La vamos a encontrar a Freya Se los prometo Vinimos a esta casa porque estábamos seguros de que no había zombies adentro Así que acá vamos a estar bien Nos va a servir de refugio Vamos a preparar todas las provisiones que tengamos Trajimos un montón de cosas Esta vez vinimos muy preparados, chicos Miren todo lo que tenemos ¿Qué comida? Rápida Tenemos comida para hoy Huevo Comida para Thor Trajimos comida para Thor, chicos Trajimos todo lo que necesitábamos Trajimos armas Vamos a estar en esta casa Nos vamos a quedar esta noche Y esperamos que mañana podré encontrar algún rastro de Freya La vamos a empezar a buscar Bueno, descansen acá ¿Sí? Acá van a estar seguros Me voy a acostar en la otra habitación Mañana nos vamos a levantar y vamos a ir a buscar a Freya Aunque escuchan ruido o lo que sea No podemos hacer nada Tienen que descansar, ¿sí? Mañana nos vamos a levantar Bueno, descansen Bueno, amigos Ahí los chicos van a descansar Benito Vamos a quedarnos acá nosotros Voy a seguir la corriente a los chicos Pero obviamente no voy a poder dormirme sabiendo que la perrita está ahí afuera y sola No me pueden seguir porque se está por hacer de noche y van a empezar a salir todos los zombies Ustedes saben que de noche es cuando más salgo Así que tengo que ir con Thor Y vamos a tratar de encontrarla Tenemos que ir ahora Pero tenemos que ir a dormir en la casa sin que los chicos nos vean Amigos, lo único que les quiero a ustedes es Si quieren seguir viendo los videos Denme 10.000 likes a este video y subo a la continuación En sí, no suerte Nunca salí a la noche con tantos zombies Pero no me puedo quedar acá sabiendo que la perrita está ahí afuera Oh, amigos, ya es de noche Ya preparé la linterna, preparé todo Aunque esté lleno de zombies, la vamos a ir a buscar No me puedo dormir sabiendo que ella está sola afuera e indefensa La tengo que ir a ayudar, chicos No se pueden despertar los chicos Me tengo que ir sin ellos Es muy peligroso de noche Benito Creo que se está vivo Estoy saliendo de la casa Voy a ir para la antena a tratar de encontrar rastro de fría Vamos, con cuidado Amigos, ya salimos a buscar a Fría Pero es de noche y es muy peligroso Porque está lleno de zombies Vine a bordear el alambrado del barrio Para tratar de llegar a la antena y empezar a seguir sus rastros Pero es medio imposible porque está lleno de zombies Nunca antes habíamos salido de noche, miren Los voy a apuntar con la linterna, amigos Ahí hay uno Y por ahí hay otro Allá está el otro Y tengo que pasar por ahí Están los dos zombies ahí Si nosotros queremos ir a recuperar a Fría Tenemos que pasar por ahí, sí o sí No me imagino todos los otros zombies que deben haber Debe estar lleno de zombies A la noche salen todos Después de días se esconden porque el sol es lo que los quema Amigos, lo único que les pido a ustedes es Por favor, denle like al video Por favor, les pido que le den like al video desde ahora Yo me voy a tratar de acercar a los zombies Y ver si puedo pasar Están ahí, miren Ahí está uno Y allá está el otro Por el momento solo veo a dos Voy a intentar pasar Se están acercando mucho Yo creo que ahí vienen Ahí vienen Vamos, Thor Vamos, vamos Estamos intentando escapar, amigos Pero me están persiguiendo dos zombies Creo que fue mala idea salir de noche Están ahí Ahí vienen Tratemos uno de esconder acá Vení, encerrémonos acá Acá vení, Thor Vení Ven a la cámara No, Thor Alejate de ahí Alejate, Thor Alejate Amigos, los zombies están ahí Y quedamos atrapados adentro de una cancha Está tratando de colgar uno de los zombies No Amigos, no Se están por meter a la cancha No sé qué hacer Tratemos de buscar una escapatoria A ver qué de acá Están ahí los zombies Ahí tuvo pared Acá hay rejas Amigos, no sé qué hacer Quedamos encerrados acá Y está lleno de zombies afuera No vamos a poder salir Amigos, nos quedamos un tiempo acá en silencio Y los zombies se fueron No sé dónde están, pero Ya no están más acá Allá los veo Están del otro lado Ahora es nuestro momento para escapar Están ahí Escapemos Abramos acá Ahí estamos volviendo Veremos que no salgan los zombies Ahí vienen Ahí vienen creo Ahí vienen por allá me parece Están ahí Tengo que escapar No Ahí está Marian No veo que haya zombies Entremos Había muchos zombies ¿Qué tiene que ver? Bien No Me dejaste encerrado Te dijimos que te ibas a ayudar ¿Y qué hiciste? Te fuiste sin avisar nada ¿Sani estaba comiendo? Sí, pero vamos a enfrentar Y vamos a buscar ya No, no la podemos ir a buscar Amigos Intenté ir a buscar la fría Pero está repleto de zombies afuera Ya no podemos salir de noche Hay muchísimos zombies No te vuelvas a escapar Y no nos vuelvas a dejar encerrados Hicimos un trato Te vamos a ayudar No te queremos perjudicar en nada Marian Durante la noche Está repleto de zombies No pensé que habían tantos Amigos Lo único que les pedimos a ustedes Por favor Denle like al video Por favor Vamos a dormir Marian No voy a dormir Ya intenté irla a buscar a Freya Chicos Pero es imposible Está lleno de zombies Espero poder descansar Y mañana vamos a ir a buscar a Freya Amigos Estamos sorteando todos estos premios La manera para participar es muy sencilla Solamente tienen que estar suscritos al canal Si ya están suscritos Están participando por esta Play 5 Estos Airpods Y estos iPhone Y si quieren tener más chances de ganar Denle like a este video Y comentenlo Si su comentario no tiene ningún like Tienen más chances todavía Les deseamos mucha suerte Amigos Puedo dormir algo Tenemos que ir a buscar a Freya Acá de amanecer No voy a despertar a los chicos La voy a ir a buscar yo solo No quiero poner a los chicos en riesgo Así que me voy a ir ahora Y voy a dejar la casa cerrada por fuera No voy a dejar que ellos salgan de la casa La tenemos que ir a buscar a Freya La tenemos que ir a buscar a Freya Tenemos que encontrarlo y como sea Vas a tener que olfatear sus rastros Vamos a encontrarla Pero ahora tenemos que salir de la casa Con mucho cuidado Sin que nos vean los chicos Lo único que les pido a ustedes amigos Es que por favor le den like al video desde ahora Vamos a irnos y vamos a ir a encontrar a Freya Listo amigos Ya tenemos todo Vamos a ir a buscar a Freya Pero no me pueden escuchar los chicos Vamos a ver Ahora tenemos que cambiar la clave Tenemos que cambiarle ya la clave a los chicos Para que nos podamos ir Amigos ya dejé encerrados a los chicos Ahora no van a poder salir de ahí Nosotros nos tenemos que ir ya a buscar a Freya Pero no quería ponerlos en riesgo Por eso los quiero dejar encerrados acá Ya estamos yendo Lo bueno es que hay mucho sol Y se ve que los zombies se escondieron No veo a ninguno todavía Pero pueden estar por cualquier lado Así que hay que estar muy atentos Ahora tenemos que encontrar a Freya Y llevarla con nosotros El plan que pienso hacer ahora Es ir hasta la antena Que es el último lugar en donde la vimos a Freya Y Thor oliendo la mantita de Freya Así va a poder rastrearla Confío en él Él es el único que la va a poder encontrar rápido Por eso lo traje Pero los chicos no podían venir con nosotros Van a hacer una carga Es mucha responsabilidad Prefiero que estén ahí en la casa Y que estén seguros Vamos Thor Sigamos Me están percibiendo Necesito escapar Están viniendo rapidísimo Vení Thor Vení Vení Quedémonos acá Amigos Esos dos zombies casi nos atrapan Salieron de una construcción de la nada Thor ahí te voy a dar agua Amigos vamos a tomar un poco de agua Y vamos a seguir Estoy muy cansado Ya nos encontramos varios zombies Pero tenemos que seguir Necesitamos llegar a la antena Al último lugar en donde estaba la perrita Así Thor puede empezar a olfatear Y encontramos rastros de Freya La tenemos que encontrar chicos Pero está lleno de zombies Estamos muy cerca de la antena chicos Ya adelantamos un montón Era mejor venir nosotros dos solos Los chicos nos iban a atrasar un montón de tiempo Y además no quería ponerlos en riesgo Chicos les pido por favor Que le den like al video desde ahora Si llegan a ver algún rastro De algo que nos sirva Necesito que me dejen en los comentarios Vení vamos Quiero que Thor empiece a olfatear los rastros de Freya Pero con este zombie no voy a poder Vamos Tenemos que escapar No 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 Thor No Creo que fue una mala idea Vamos Vení Escondamonos por acá Thor Lo tenemos que perder De alguna manera Vamos Está monos por acá Ven 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 Eso 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 Vamos Está bien Encima se está acercando a nosotros No vamos a poder aguantar mucho más tiempo acá escondidos Tenemos que hacer algo Me voy a tirar una piedra Ahí se está yendo para el otro lado Amigo un buen día me acabo de levantar Acá van a ser que tenemos que aprovechar todo el día Espero que podamos rescatar a Freya Pero le pido a ustedes que le den like al video María levantate Pero Santi dejame dormir un rato más No descansé nada en toda la noche Pero María te busqué la rescatada Freya Ya sé pero dejame solo un rato más Bueno vale pero solo un rato Uri Tengo mucho miedo En la noche se escuchaba mucho ruido No pude a mi casa nada No hay nadie en su habitación Él está volviendo acá ¿Dónde está? Uri No hay nadie Voy a abrir acá Está cerrado también Chicos esto de otra hora onda afuera No se puede abrir No se puede por la puerta principal Está trabada Nosotros solo queríamos ayudar a alguien Y él viene y nos deja solo Fue un desperdicio venir acá No tendríamos que dar razón a uno de los hombres Él tenía razón Ahora seguro está ahí buscando a Freya Y nosotros acá encerrados Que no podía venir a matar a los hombres Fue ese ruido que se levantó María ¡Marian! Chicos puede haberse abriado en este ruido O María que se levantó No se lo primero que deja Uri Uri ¿Estás acá? Buena amigo no era Uri Pero estoy muy asustado Así que voy a ir a la cámara No, 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 no Pará, pará No me lleves No me lleves No, 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 no Amigos No sé cuánto tiempo más aguantemos escondidos Pero el zombie está ahí Y está en el mismo lugar En donde tenemos que ir La antena está ahí Tenemos que empezar a olfatear Los rastros de Freya Les pido por favor a ustedes Que le den like al video Por favor No les cuesta nada Vamos a ver si se fue Benito Me parece que se fue No lo veo Creo que vamos a seguir Vamos a tener mucho cuidado Tenemos que evitar de que nos atrape Amigos Amigos este zombie me lastima mucho Pero tenemos que correr Esta vez tenemos que correr fuerte Porque No nos puede volar a atrapar Busquemos un refugio Vamos a refugiarnos un poco acá A esperar a que se vaya el zombie Porque está justo en donde está la antena En donde nosotros tenemos que ir Para poder empezar a seguir los rastros de Freya Ya tengo la manta Tengo todo Pero necesito seguir sus rastros Ese zombie me lastimó mucho Miren como me rompió todo el buzo Me cortó todo Me lastimé las manos Pero tengo que seguir Benito Vamos El zombie se fue para allá amigos Pero quiero mirar a ver si vuelve Llegamos a la antena Amigos Acá tengo el reloj Que nos va a marcar las 6 de la tarde Si nos tenemos que refugiar Bueno Thor Ahora necesito que olfatee en la manta Tenemos que encontrar a Freya Voy a guardar la mochila Y vamos a empezar a seguir los rastros de Freya ¿A dónde está Thor? Dale olfatea ¿Estuvo por acá? ¿Para dónde se fue? Vamos Ya estamos siguiendo los rastros de Freya Amigos La vamos a encontrar ¿Para dónde? ¿Para allá? ¿Estás seguro no? Seguí el fateando Amigos parece que Freya pasó por acá En todo el lado donde ya pasó Seguramente dejó un rastro Y Thor lo está siguiendo Dale Thor Sigamos el rastro ¿Vale? Dale vamos ¿Para dónde se fue Thor? ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para acá? Necesito que sigamos el rastro La tenemos que encontrar cuanto antes Por favor Thor Dale Seguí el fateando ¿Para dónde se fue? ¿Para dónde? No No Hay un zombi Thor No Vení por acá Está lleno de zombis chicos Necesitamos escondernos en algún lado Vamos Vení Thor Vamos Necesitamos refugiarnos Vamos Perdimos el rastro de Freya chicos Tenemos que correr más rápido Porque nos va a atrapar Thor Estamos no por acá Vení No Vamos No Amigos Yo no aguanto más El zombi nos está por atrapar No sé qué hacer Vamos Thor No 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 Thor Escapa Thor Escapa Una rama No 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 Thor Te dije que escapes Escapa Thor Dale para allá Thor Escapa No 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 Amigos Ya pudimos evadir a ese zombi Ahora está volviendo a seguir los rastros de Freya Pero me está llevando a un lugar del barrio que nunca fui Está de Thor Seguí el fateando ¿Para dónde? Amigos Estoy siguiendo a Thor Está siguiendo los rastros Me está olfateando ¿A dónde me trajiste Thor? ¿Qué es este lugar? Te miento Amigos No sé en dónde estamos ¿A dónde me está llevando Thor? ¿Qué estás olfateando? ¿Acá? Amigos Me trajo un portón No sé qué puede haber Thor Pero Hay un candado Está difícil No creo que podamos entrar Thor Vamos a tener que saltar el muro este O Tratar de meternos de otra manera ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta carta? ¿Qué haces acá? ¿Cómo llegaste hasta acá? Pará 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 Vení tú ¿Te trajo Thor? No, no, no No sabes nada ¿Dónde está Freya? Te dije que no la vas a encontrar nunca más So que vos irías a la casa O ves que están los chicos solos Sí, pero no me voy a ir Hasta que no me entregues a Freya No me voy a ir Vos le disparo a tu perro A Thor no le vas a hacer nada Quiero que me devuelvas a Freya ¿Dónde está? Ate a los chicos Y tú es una bomba Si en 10 minutos no vas Va a explotar ¿Cómo que? ¿Y los chicos le dejaste una bomba? ¿Vos estás demente? Me voy a ir Pero voy a volver a buscar a Freya Te lo prometo Me voy solamente por los chicos Thor Vamos Amigos Se ve que el sobreviviente la tiene a Freya Ay, llame hijo Que tengo que ir para la casa A ver si los chicos están bien Si ustedes ven algo extraño Necesito que me dejen en los comentarios Les pido por favor a ustedes Que le den like al video Por favor, denle like Amigos Estamos llegando para la casa Pero nos está persiguiendo un zombie Tenemos que llegar Quiero saber qué le pasó a los chicos Quiero que nos siga hasta la casa Tengo miedo de que se pueda meter Ahí ven amigos Por favor, denle like al video Desde ahora Ay, ay, coño Ay, coño Ay, coño Ay, no Vamos a buscar a los chicos ¡Santi! ¿Santi, está bien? Ey, ey, levantate ¿Y Marian? ¿Y Marian? ¿Marian? ¿Dónde está Marian? Fue la subviviente Una persona con un arma Me gustó la cabeza Y se llevó a Marian Y le dijo Sí No, no, no Se lo llevaron a Marian Fue la subviviente Y hizo una trampa Ella tira a Freya Y ya lo tiene a Marian también Les pido por favor Que le den like al video Desde ahora Por favor, les pido ¿Santi, está bien? ¿Te hizo algo? A ver, a ver si tienes algo Sí, tenés un chichón Pero no tenés sangre ni nada Tenés hinchado nada más Tenemos un zombie En la entrada de la casa Tenemos que matarlo Porque se va a intentar Meter en la casa, chicos Amigos, todavía no puedo creer Que el sobreviviente Tenga a Marian y a Freya Tenemos que recuperarlos A los dos Como sea ¡Santi! 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Te desmayaste? Sí, seguro Es que es por el golpe De los dos Quedate sentado Y yo voy a hacer algo Con el zombie Que esté afuera Amigos, voy a ir a matar Ese zombie Necesito agarrar algo largo Con un cuchillo o no Porque es muy riesgoso De que me ataque Y si no, ahí afuera Hay escobas Ojalá lo guardo Ah, sí, mira Ahí vale Tomás, grabado vos Voy a ir a matar al zombie No, Uri Por favor, no vayas Ya está No vale Apenas, mire si te pasa algo Santi, tengo que matar a ese zombie Encerrarte acá con un churro Ok, Uri Por favor, por favor Ten cuidado Ahí está Dale, Uri Chicos, ya lo mató Uri Uri ¿Dónde está? Abrime Abrime ¿Dónde está? Está muerto el zombie No lo va a molestar Uri, no hagas más eso Tenemos que recuperar a Marian, Sandy Uri, pero no sabes cómo se pone todo el trator Se pone muy loco cuando vos te vas a... Ya no sé, Sandy Pero vos entendés que si yo no a Marian, no Que tienen a Ori y tienen a Marian Sí Voy a ir a recuperarlo ya, Sandy Encontré un mensaje Un mensaje que encontré ahí en el portón No lo pude abrir porque había muchos zombies Hola, Uri Soy el vigilante Si querés volver a ver a Freya Le necesito que agarres la caja En la mesa del galpón de mantenimiento Es al lado donde nos llevaron los rastros de Freya Donde encontramos al sobreviviente Trae la caja a las 3 de la tarde El sobreviviente está conmigo Uri, o sea que están los dos juntos Cuidado, hay muchos zombies adentro Me dice también Uri, no sé si vamos a tener que ir, eh Es por eso que quiere que vayamos Se ve que está lleno de zombies adentro Y por eso quiere que nos metamos La tenemos que conseguir esa caja Para recuperar a Freya y recuperar a Marian Pero antes tenemos que fijarnos Que tiene la caja No se la podemos entregar Sí, sí Lo que me da más miedo acá Es que no nombre a Marian Solamente dice devolvernos a Freya ¿Vos querés que nos va a devolver a Marian también? Ojalá que sí, Uri Porque la verdad que si no, no sé qué vamos a hacer Por eso me cansé de antiguilo Vos querés el arma que tengo guardada acá Yo me quedé solo con Marian, ¿te acordás? Sí Bueno, un arma yo la dejé conmigo en esa casa Por las dudas Como un método de seguridad Bueno, Unix, pero vamos porque ya se está por alochecer No sé si vos me podés acompañar, es muy peligroso Y en un montón de zombies afuera Es mucho más que otra vez Yo no sé chicos si los zombies nos está controlando el vigilante o qué Pero no puedo creer la cantidad de zombies que hay esta vez Lo único que les pido a ustedes Es por favor que les den like al video Por favor, es lo único que les pido Si, Unix, el vigilante no es con que vayamos ahí Es porque debe estar repleto de zombies Pero antes de ir a buscar el arma Está subiendo algo muy pesante ¿Qué? Está subiendo la mochila Ah, es verdad Bueno, voy a agarrar la mochila y vamos a ir Vamos a ir hoy chicos Aunque se esté por hacer de noche Vamos a arriesgarnos Porque mañana a las 3 vamos a tener que llevarle la caja esa al vigilante A ver si nos entrega a Freya y nos devuelve a Marian Y pienso intentar hacerle una trampa Si no me quiere dar a Marian Voy a sacárselo por la fuerza El arma igual la tenemos que llevar por las dudas Yo no sabía que a Freya la tenía el vigilante Pero la vamos a ir a rescatar chicos Porque Freya es muy chiquita Y se merece que la rescatemos Por favor, les pido, denle like al video Por favor Vamos zombie Vamos a buscar el arma Vamos a ir con mucho cuidado ¿Sí? Ok Con mucho cuidado Por allá no viene ningún zombie Pero Fijate por adelante Tenemos que ir lo más rápido posible ¿Sí? No tenemos algo por las dudas No, no tenemos nada El único arma que tengo está ahí No, un zombie ¡Santi! ¡Uri, lo voy a distraer! ¿Qué? No, Santi, no ¡Santi! ¿Qué haces, Santi? Vení conmigo, Santi Vamos a buscarla junto No te puedo dejar Santi quiere distraer al zombie Pero lo va a agarrar No lo puedo dejar ahí, chicos ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago, Uri? Pensá Pensá, pensá Como un palo Algo No tengo nada No tengo nada para defenderlo ¡Santi, corre! Vení Seguime ¡Santi! 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 Estamos cerca de lo de Marian Tenemos que entrar Y agarrar el arma ¡Corre! ¡Santi! ¡Levantate, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, Santi! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Corre! Vení de este lado, vení Vení, Santi, dale, corre No, 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 no Porque nos puede escuchar el zombie Sostení el autor Voy a entrar yo solo, ¿sí? Amigos, voy a intentar entrar a la casa Pero el zombie nos siguió Y está justo ahí Me dice que está yendo para el otro lado Voy a intentar entrar de costado Está bien el zombie Voy a entrar Estoy revisando por todos lados Pero no encuentro en donde dejé el arma ¿Por acá? ¿Por acá? No, por acá no lo había dejado ¿Dónde dejé el arma? ¿Dónde dejé el arma? Acá 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 está Listo, amigos Ya encontré el arma Ahora voy a agarrar la mochila Y voy a volver con Santi Espero que no le haya hecho nada el zombie Amigos Ya tengo el arma Estoy viendo dónde está el zombie Lo voy a ir a disparar Listo, amigos Ya le disparé ¡Santi! ¡Santi, tengo el arma! Sí, vámonos ¿Tenés balas? Sí, me quedan algunas Amigos Ya tenemos el arma Ya tenemos las cosas Tenemos que ir a buscar a Fría No, Julio No, Julio No, Julio No, Julio No, Julio No podemos ir ahora Tenemos que ir mañana Quiero recuperarla cuanto antes No puedo esperar más tiempo No voy a poder dormirme Sabiendo que Fría está ahí Está con el vigilante Y encima Magia No tiene la Magia también ¿Vos entendés eso? Tenemos que agarrar el arma Y tenemos que tratar de disparar El candado a ese Meternos ahí Yo estoy seguro, amigos Que ahí debe estar Fría Por eso Toro siguió los rastros hasta ahí Amigos, no puede ser Que todo nos salga mal Tenemos que encontrar Alguna manera De rescatar a Fría Y tiene que ser hoy No podemos esperar más tiempo Fría, la única que somos A hacer mañana Nosotros somos los únicos Que podemos rescatarnos Ya lo sé, Santi Somos los únicos Que lo podemos rescatar Pero lo tenemos que hacer hoy No podemos dejar al vigilante Una noche con Magia Y con Fría Andás a ver lo que le puede hacer No sabemos si el vigilante Tiene zombie guardado No sabemos si Magia No es el cómplice Y también todo lo que estamos haciendo Ahora es una pérdida de tiempo Todo lo que estamos hablando Es perder el tiempo Tenemos que actuar Tenemos que salir cuanto antes Y tratar de ver si la podemos salvar No, no Vamos a arreglarlo Y vámonos ahora Lo único que podemos hacer ahora Es planear lo que vamos a hacer mañana ¿Subir ahora? No, quién estás loco Will, con Thor O vos quedate acá con Thor Y voy a tratar de rescatarlos ya ¿Para qué? ¿Vas a dejar acá de vuelta Para que venga el vigilante? Bueno, vamos Vamos entonces No, no podemos ir ahora Sí, tenemos que ir ahora, Santi Ya tenemos que ir Vamos ahora a buscarlos Sí, ahora tenemos que ir a descansar Y mañana ir con todas las energías Y rescatarlos Intentémoslo Intentémoslo por María Por Fría Por eso Vamos a intentarlo Aunque sea el último momento de luz Aunque estén por salir todos los zombies ahora Vamos a ir a rescatarlos No te voy a dejar acá solo Amigos, estamos yendo al lugar de mantenimiento Vamos a tratar de encontrar a Fría y a María Vamos por allá, Santi Los tenemos que encontrar A ver, chicos Tenemos que recuperarlos hoy No quiero esperar más en este mundo ¿Ves algún zombie? Tené cuidado que están por salir los zombies, Santi, eh Se está por hacer de noche Vamos La vamos a recuperar Y vamos a recuperar a María también Pero necesitamos su ayuda Revisen de estar suscriptos al canal Por favor, es muy importante para nosotros Vigila que... ¡Zombies! ¡No! ¡No! ¡Santi! Van a empezar a salir más zombies Vamos por acá Vení Le voy a disparar a Santi Aunque vengan muchos zombies más ¡Están esperando! ¡Están! ¡Están! Amigos, estamos yendo con Santi Estamos muy cerca de la parte de mantenimiento No me quedan tantas balas Estoy tratando de esconderme de los zombies que hay Y de poder guardar todas las balas posibles Cada bala para nosotros es muy importante Lo que sí, Santi Me parece que aunque vengamos por este lado Que no hayan tantos zombies Es muy peligroso que vos estés ahí Porque si llega a pasar algo con el sobreviviente Y nos empezamos a disparar Para mí te tenés que meter en alguna construcción O en alguna casa abandonada No, Uri Pero vos sabés que ahí siempre hay zombies Algún lugar en donde no te puedan atrapar los zombies Pero es muy peligroso que vayas vos, Santi Yo voy a tener que ir con Thor Porque Thor no se va a poder subir al árbol con vos Intentá subir, Santi Intentá subir Dale, subí Ahí no te va a poder atrapar ningún zombie, Santi Uri, por favor Cuidate y por favor volví muy rápido Te pido, por favor, que me des a Thor Voy a ir antes de que se esconda el sol Amigos El sol ya se está escondiendo Pero tengo que llegar a la parte de mantenimiento antes Para tratar de recuperar a Freya Lleva un zombie, Thor No te puedo poner en riesgo, Thor Vos sos lo más importante que tengo Pero tenemos que llegar al área de mantenimiento Allá hay un zombie ¿Lo ven? Este es un atajo Que podemos llegar al área de mantenimiento mucho más rápido Pero tenemos que evadir ese zombie Y vamos a ir por acá adentro, vení Vamos, Thor Por acá adentro, vení Está allá Vamos a tratar de esquivarlo por acá, vení Venga, Thor Mucho cuidado Quedémonos acá Thor, no te quiero poner en riesgo Pero tengo que recuperar a Freya La necesito recuperar, chicos Por favor, lo único que le pedimos a ustedes No, Thor No, vamos Vamos No No Vamos, Thor Vamos Amigos, nos está persiguiendo este zombie Vamos, Thor Vamos Vendámoslo por acá Vení Ahí son míos Creo que murió ese zombie Estoy llegando al área de mantenimiento Estamos muy cerca Vamos, Thor Mi único miedo es que se haga de noche Ahí van a salir todos los zombies Pero tengo el arma Vamos, Thor Allá veo el área de mantenimiento Es allá Vamos con mucho cuidado, Thor Tenemos que revisar bien el área Vamos Amigos, llegamos al lugar de mantenimiento Quédate acá un segundo Voy a revisar el área de mantenimiento Que no esté el vigilante ni el sobreviviente Espero que el sobreviviente se haya escondido Atrás de este portón seguro la tiene una Freya Está este candado, pero lo voy a disparar ¿Qué haces ahí? ¡No! Tenés que meterte ahí adentro y traerme la caja ¿Qué hay tan importante ahí adentro que querés que me meta? ¿Querés sacar a Freya de este mundo? Sí, es lo único que quiero Adentro de esa caja está el único objeto que puede sacar cosas de este mundo No me voy a meter ahí, devuelve a Freya ¡De vuelve a Freya! ¡No, Thor! ¡No, Thor, vení! Amigos, por favor, lo único que les pido a ustedes es denle like al video, por favor Me estoy quedando sin balas Ah, listo No, no ¡A Freya! ¡No le hagas nada! No te muevas, le disparo No le hagas nada, por favor, te lo pido ¡No, te voy a disparar! ¡No te muevas! ¡Me vas a tener que ir! ¡No, sin ella no me voy a ir! ¡De volveme la! ¡A toque! Freya, qué grande que estás ¿No te diste cuenta todavía? El tiempo acá pasa más rápido Necesito que me la devuelvas ¿La voy a llevar conmigo? ¿No entendiste que la única manera de que la saques de este mundo es con ese objeto? Bueno, me voy a ir Y mañana voy a intentar recuperar ese objeto Pero no le hagas nada, por favor Yo que vos me apuraría El sol se está escondiendo Y van a salir todos los zombies ¡Andate! ¡Vamos, Thor! ¡Vamos! ¡Vamos, Thor! Lo intentamos, amigos Escuchen la flea de disparar Amigos, estamos yendo con Thor a buscar a Santi Aquí lo veo ¡La vi a Freya! ¡La vi! Estaba ahí Pero no pude hacer nada ¿Cómo estaba Freya? ¿Estaba bien? Sí, sí, sí Estaba muy grande Se ve que acá el tiempo pasa mucho más rápido Pero el sobreviviente no me la iba a dar, Santi Y el arma no me sirvió de nada Porque me empezó a amenazar con ella La tenía en las manos Y con el arma en la cabeza No pude hacer nada, Santi Así que vamos a tener que volver Voy a tener que conseguir esa caja que me pidió Fue muy mala idea que yo me quedara Pero, Uri, pasaron muchos zombies Santi, pero con el sobreviviente nos disparamos al principio ¿Qué es eso, Uri? Es la alarma de que están por empezar a salir todos los zombies Así que vamos a refugiarnos Tenemos que volver al refugio, Santi? Sí o sí No sabía qué hacer si dispararle al sobreviviente Pero si la agarraba por un centímetro Le disparaba a Freya y la podía matar Entonces no pude dispararle Lo primero que tenemos que hacer es refugiarnos Tratar de conseguir la caja que él nos pidió Esa caja me dijo que tiene un objeto Ese objeto puede sacar cosas de este mundo Así que si queremos sacar a Freya necesitamos ese objeto también El problema es que me parece que el sobreviviente quiere ese objeto Para sacar a otra cosa de este mundo y no a Freya Así que tenemos que recuperar el objeto y recuperar a Freya Ok, Uri, pero tenemos que averiguar qué es lo que quiere sacar de este mundo Sí, tenemos que averiguar todo Lo primero que tenemos que hacer es refugiarnos Santi, están ahí los zombies, ¿no? Uri, ¿cuántas bolas tenemos? Me quedan algunas Pero necesitamos llegar a refugiarnos Ahí los veo, Santi Están ahí No nos pueden atrapar estos zombies Tenemos que encontrar algún refugio Uri, te lo damos rápido porque nos van a empezar a seguir Sí, a ver, quédate acá al costado Vamos a ver si están Están viniendo por allá atrás Anda para allá con Tor Tratá de encontrar algún refugio Fijate si te podés meter en alguna construcción, Santi Porque están empezando a venir Les disparé, están viniendo Entra, Santi Entra Entra, a ver Listo Dale, Santi Anda para adentro de la casa Fijate si podemos salir por ahí, si están ahí Están allá, pero podemos salir Viste que hallaste la antena Sí Vamos, tenemos que correr por ahí Y ahí atrás hay como una cabañita Ok, Santi Pero vas a tener que correr vos ¿Qué? ¿No? Sí, Santi No creo que podamos salir de esto todos juntos Corre y voy a tentar de distraerlos Ok, Uri, pero dale Porque si está por la noche Se da mal No sé, está justo ahí Espera Escapa, Santi Escapa Escapa, Santi ¡Corre! ¡Santi! ¡Corre! ¡Trataba de refugiarte! ¡Son muchos zombies! ¡Ah! ¡Santi, le disparé, bro! ¡Se volvió a levantar! ¡No, no, no se murió! ¡No mueren! ¡Entra ahí, refugiate, Santi! Ahí viene Ahí viene Si me apuro Si me apuro puedo entrar a refugiarme ¡Santi! Aprovechó para tomar agua Vamos a estar bien, chicos Vamos a estar bien Quédense tranquilos Amigos Están los zombies allá afuera Tenemos que esperar un poco Para poder salir El problema es que se está haciendo de noche Esto del arma no funcionó tanto Yo te dije, Santi Vamos a esperar un momento Y vamos a salir Les pedimos por favor a ustedes Que le den like al video desde ahora Por favor, les pedimos Por favor Es muy importante No, no, no podemos salir Quédémonos acá Por favor, veamos ¿Santi, querés que pasemos la noche acá? ¿Vos estás loco? Yo voy a alejarlos Y vos volvés para el refugio ¿Qué? ¿Estás loco? No, que era muy lejos el refugio Cuando escuches un disparo Corré Andá al refugio Te veo hoy a la noche Pero por favor, ¿no? ¿Dónde te quedás? ¿Vas a estar bien? Sí, Santi, me voy a estar bien Santi, antes de salir Necesito cargar el arma Uri, ¿igual cuántas balas te quedan? Me quedan lo mismo cargado Ok, no lo desperdicies No, no puedo desperdiciar Dame el teléfono Yo algo voy a poder hacer con estos zombies Andá lo más rápido que puedas, Santi No apareces en ningún lado, ¿sí? Andá para el refugio Nos vemos ahí a la noche Y acordate Cuando escuches el disparo Corré No, venga ¿Escuchaste este disparo? Es hora de salir Por favor Corré Espero que Santi pueda encontrar el refugio Espero que Santi haya podido escapar Me maté ¡Vamos, Tor! ¡Vamos, Tor! ¡Vamos, Tor! Aprender las luces Ya debe estar por llevar a Uri Tengo chico más que viene acá Esperar a que venga a Uri Es el sobreviviente ¡Vamos, Tor! ¡Vení! ¡Amigos! ¡Está ahí! No sé qué es lo que quiere Pero yo no tengo más balas Y se está haciendo de noche Tengo que refugiarme en algún lugar Lo único que espero es que Santi haya llegado al refugio ¡Vamos, Tor! ¡Vení! ¡Ahí viene! Tenemos que refugiarnos ¡No! Está viniendo por allá Voy a sacar el arma No tengo más balas ¡No! ¡Ahí está viniendo! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No sé qué quiere! Estoy muy preocupado Ya pasó como dos horas Y todavía Uri no llega Tor está muy nervioso Está pendiente de la ventana Pero no sé Uri no llega Y yo no sé sobrevivir Sobre la parte No tenemos provisiones No tenemos nada No tengo que hacer Tranquilo, papá Vas a estar bien Vamos a estar bien los dos Como si vamos a salir de esta torre Lo llamo mucho Ya va a llegar Ya va a llegar Yo confío en Uriel Uriel Yo sé que Uriel es fuerte Aparte tenía alarma Amigos, estoy hablando así Para que todos no se preocupen Porque Ustedes saben que Tor No puede vivir sin Uriel Así que Les siento que ché de Uriel No tengo comida Tampoco tengo comida para Tor No entiendo cómo hace Uriel Para sobrevivir Y amigos Si me quedo acá Tengo que cuidar a Tor Tengo que cuidarme a mí Tengo que fijarme Que me entran zombies No sé Voy a acostarme Voy a tratar de hacer algo Para atrecerme Olearme Lo que está pasando Tengo que escapar del sobreviviente Trae salida Tampoco bala Tengo que ir a la puerta Mira, me acabo de levantar Yo voy a encendir A ver si llegó Uriel 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 Migo, se acabó de escuchar No sé lo que dice Vino como de la puerta principal ¿Qué es esto? Eso es como sangre, amigos Miren Santi Uriel está por morir Le disparé luego De que se quede sin bala Tenés todo el día Para salvarlo Antes que se haga de noche Tú decías una trampa Estoy seguro Quédate acá, papi Ahí vuelvo Tiene sangre Tengo que entrar rápido Mujero de la carta decía Que el vigilante Le disparó a Uriel Que Uriel está muy herido Que si no salgo ahora Puede ser que se muera Pero, amigos Soy el único Que puede rescatar a Freddy Y rescatar a Uriel Vamos a ir por un lado De la cancha Y te voy a fatiar a Uriel Bueno, amigos Y yo estoy en la salida Pero antes Le tengo que correr A correr Vamos tú Me estoy persiguiendo Mujero Me estoy persiguiendo Me voy a tener que esconder Ya tengo que ir a buscar a Uriel Me voy a esconder Por acá atrás Me voy a dejarme El puerto de esta Que es el zumbi Está ahí ¿Me vio? ¡Vamos tú! A mí me voy a tener que refugiar En alguna empresa Hasta que se vaya Me voy a salir Me parece que se va a tratar De meterme Por acá Por alguna de estas construcciones Acá no nos va a encontrar Estoy seguro Ya nos refugiamos acá Por ahora no está Mira, si está allá al fondo Creo que ya lo perdí No sé Me parece que voy a tener que ir por acá Pero esto me da mucho miedo No sé si meterme a la construcción Le voy a mostrar un poco la construcción A ver si hay algún zombie No, no hay ningún zombie de construcción No sé por dónde meterme Porque yo por ahí no entro Voy a intentar ir por acá Mira, si está el zombie ahí No, Thor Vení por acá ¡Salí, Thor! ¡Vamos! ¡Vamos, Thor! ¡Miradio! Me acabo en un brega Y me lo mal que torneía Ya pasa mucho tiempo El zombie se hace de ver a ver Me lo veo por el otro lado Vamos, papá Solo queda poco Tenemos que ir No, con cuidado Porque pueden haber zombies Se supone que Uri Tendría que estar acá De vista ¡Uri! 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 ¿Qué te pasó? ¡Uri! ¿Estás bien? ¡Vamos! ¡Vamos, Thor! ¡Vamos, Thor! ¡Vamos, Thor! ¡Vamos, Thor! ¡Vamos, Thor! ¡Vamos, Santi! ¡Vamos, Thor! ¡Vamos, Thor! ¡Volvamos! Necesitamos recuperar la estrella ¡Vamos! ¡Uri, no te preocupes! ¡Por eso ahora te tenés que curar, Thor! ¡Volvamos, antes que salgan los zombies! ¡Vamos, Santi! ¡Vamos, Fifi! Estoy vigilando de que no venga ningún zombie Ok, Uri Igual ahora lo más importante es ir, descansar Para mañana poder ir a rescatar a Freya ¡Oh, sí! Sí, vamos a descansar ahora Otra cosa no podemos hacer Pero no nos puede seguir ningún zombie hasta el refugio Ok, Uri, ya nos falta poco ¡Dale! ¡Ya estamos los tres! ¿Cómo hiciste para encontrarme, Santi? ¡Porque siguió los rastros! ¡Ah, bien, Thor! ¡Gracias! Amigos, yo me saqué la ropa que estaba con sangre Ahora voy a descansar un poco Voy a descansar Apenas te pongo mal Sí Te voy a cuidar Me siento muy mal ¿Qué le pasa? ¿Vale a comer la cobra? Yo voy a descansar ¿Qué, Uri? No, me siento muy mal En un rato me voy a tener que ir a la venda Pero voy a dormir más o menos así Pero no, me duermen todo lo presente ¿Se descanza bien? Chicos, el sube se siente muy mal Allí está durmiendo Y en un rato voy a subir a cambiarle la venda de vuelta Para nada que irá la cabida vigilando Amigos, estuve vigilando acá que no aparezcan los niños y sus vivientes ahora voy a ir a ver como está Uri 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 Bueno amigo, Uri todavía no se despierta le voy a dejar descansar porque la verdad que el día de hoy dio mucho la herida Ahora lo único que me puedo es subir arriba y cambiarle la venda que ya se la cambió una vez Uri está inconsciente arriba no se levanta Uri está cansado no tenemos agua no se, nos faltan muchas provisiones no tenemos comida no tenemos absolutamente nada amigo así que a todos los que estén viendo este dedo les pido que sigan y den like por favor porque a nosotros nos cuesta mucho esto Bueno ahora voy a subir a cambiarle la venda a Uri 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 Amigo no se, yo la veo bien no tiene sangre ni nada por la duda no la voy a cambiar porque no tiene sangre ni no tiene nada voy a mojarle voy a intentar despertar a Uri listo Uri 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 ¿Está bien? Ay la herida no te muevas Uri 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 Tienes que hacer reposo no te puedes importar ¿Quién está ahí? Tenemos que a ayudaros No puedo estudiar 24 horas sin despertarte Tendré que quedar haciendo reposo, güey No puedo levantarte No tenemos comida, no tenemos agua Entonces es el único agua que nos queda, güey Logré escaparme del sobreviviente Aproveché cuando me trajo la comida Me desató la manoca para que pueda comer Y rápido me escapé Agarré a Frida que estaba en una jaula Agarré mi celular y unas cosas más Pero creo que se da cuenta muy pronto Chicos, ¿escucharon eso? No puede ser, el sobreviviente se dio cuenta Vamos, Frida, hay que escondernos Voy a buscar un lugar seguro Tengo que escapar, el sobreviviente si no se encuentra Vamos a estar en mucho peligro Cuando apenas esté a salvo Voy a contarle todo lo que pasó Y voy a intentar buscar a Uri y a Santi Seguro debe estar en el refugio Pero yo estoy muy lejos de ahí Tengo que buscar algo por ahora Vamos a escondernos ahí Chicos, ya encontré un escondite No es muy bueno, pero no va a salir por ahora Después vamos a buscar a Santi y a Uri Ya puedo salvar a Frida Ahora la tengo y estoy mucho más tranquilo Ya podemos escapar de este mundo Es un infierno estar acá No puedo ir a buscar a los chicos porque ya casi es de noche Y es muy peligroso Me puede pasar algo por los zombies Y mientras le voy a contar todo lo que pasó Pero estuve muy cerca de morir muchas veces No aguantaba más Pensé que no iba a poder escapar Me trataba muy mal el sobreviviente Casi ni me había de comer A Frida también la trataba mal Me sacó todas mis cosas No me podía comunicar con nadie Ay, espero que no lo vuelva a encontrar No aguanto más para escapar ya de acá No chicos, voy a esperar un rato más para buscar un lugar seguro Porque ahora el sobreviviente me debe estar buscando Apenas estemos a salvo Voy a intentar buscar a Uri y a Santi Y les voy a contar todo lo que estuvo pasando Pero tenemos que escondernos para que el vigilante no nos encuentre Y no nos pase nada Ahora no podemos salir Nos estamos buscando Es muy peligroso Pero tenemos que salir sí o sí antes de la noche Los zombies nos van a complicar todo Voy a salir Estar casi de noche Pero me parece que veo un zombie Sí Está ahí Tengo que tener cuidado No puede ser, creo que me vio Creo que me vio Me vio Corre Vamos, vamos Confío No me puede agarrar Tengo que entrar a un refugio Está ahí atrás Corre Ahí me encontré un refugio Muy peligroso Está cada vez más cerca No puede ser Corre Vamos a escondernos al coso Tenemos que escondernos Vamos Estamos cerca Vamos 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 a agarrar Corre afuera Vamos a escapar Hay que encontrar un lugar Para escondernos al menos Y después cuando estemos tranquilos Ahí vamos a salir a buscar un refugio Espero que no nos vean Acabo de perder al zombie Chicos, ya saben que nos podemos refugiar En la casa donde nos escondimos la primera vez con Uri Primero voy a tener que revisar que no hay nadie Vamos 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 No hay nadie Porque ya ven el rey Ya estamos haciendo Fue Ya estamos tranquilos Al fin Ya estamos haciendo Muchos chicos vamos a esperar que amanezca acá Estamos tranquilos Y a salvo Porque esta casa ya la conocemos Y mañana vamos a ir a buscar a Santi A Uri Y nos vamos a ir de acá Bueno chicos Fría se acaba de dormir Voy a descansar acá Si que acá hay comida para Fría Hay comida para mí Nos van a sobrevivir algunos días Así que voy a esperar Porque sé que Uri va a venir No aguanto más No puedo estar más tiempo acá Es muy peligroso Ya pasé mucho tiempo Y casi mueran estos días Amigos acabo de empezar a grabar Porque estoy escuchando muchos ruidos Uri estuvo como mucha fiebre hasta ahora Así que por si está descansando No lo iba a despertar Cuando lo grabé Santi ¿Qué pasó? No sé si hay un ruido que se está escuchando ¿Me voy a levantarte? Ah si no Por la vuelta ¿Qué pasó? Se están escuchando muchos ruidos de abajo Quédate ahí Quédate ahí Es un zombie Santi Entra en la habitación Entra Entra Ya entré Ya entré ¿Dejaste la puerta abierta? No sé Yo tengo un hueso en la desesperación Oh ¡Qué zombie! ¡Ah! ¡Ah! Voy a tener que enfrentar ¿Tengo que usar la mochila? ¿No te lo inhalar? Tengo la pistola Pero no tiene más balas Me duele mucho Pero lo que puedo hacer es Correr Escapar del zombie No, no puedo correr Santi Para que me siga ¿Qué? 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 Esta cadena lo puede lastimar muchísimo No nos queda otra opción No, no, pero por favor No te lastimos Quedate con el teléfono grabando Y por favor Cuidado a todo No me voy a moriar con esto, Santi ¿Te parece una idea? Sí, güey Pero por favor Morpíalo, así algo Sí, me voy a dar una opinión con esto Santí, ¿está ahí? ¿Está ahí? No, 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 no ¡Está ahí, anda por allá! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Listo, Uri? Listo Están cerrados acá Ay, me huele mucho ¡Cuál es la herida! ¡Ah! ¡Uri! Ya te odio un fijo ¿Estás seguro, no? ¡No, Santi, no! Ahí está Ahí está Amigos, el zombi está bien cerrado A Santi lo lastimó un poco Por eso tuve que agarrar el botiquín De los primeros auxilios Para ponerle una curita ¿Estás bien, no, Santi? Sí, pero vos sabés que Aunque me lastime un poquito Me puedo contagiar Tenés también ahí lastimado Tenés que tener cuidado A partir de ahora, ¿sí? ¿Estás bien, Bostor? Sí, bien ¿Qué? Todo el mundo come hace mucho Les tenemos que dar comida Sí, Santi, pero lo más importante Es recuperar a los chicos Ya pasó mucho tiempo De que no están con nosotros Y no sé qué les puede haber hecho El sobreviviente Si está experimentando con ellos O tenemos que ver Qué es lo que está haciendo Lo único que les pido a ustedes Es por favor Que le den like al video Y que nos dejen en los comentarios A qué youtuber Le podemos mandar mensajes Para que nos venga a ayudar ¿Qué es lo que les pido a hacer? ¿Qué es lo que les pido a hacer? ¿Fran, el margen? ¿Alejo, el gogador? Sí, Fran ya nos mandó un mensaje Pero necesitamos más youtubers Yo sé que los chicos Conocen un montón de youtubers Y que nos van a dejar en los comentarios Necesitamos toda la ayuda posible Y podemos ir a la antena A tratar de mandarles mensajes Pero también tenemos que pensar En alguna opción Para atacar al sobreviviente Y tratar de sacarle a Frida Y a Mariel por la fuerza Pero lo que hagamos Lo tenemos que hacer ya Estamos perdiendo mucho tiempo Es verdad Tenemos que hacerlo ahora Uy, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, Santi? ¿Una carta? ¿Qué dice? La voy a buscar Dice voy a recuperar a Marian ¿En dónde está Marian? ¿Qué? Pero si Marian está con el vigilante ¿Se viste ahora? ¿Amarian se escapó? ¿Está con Frida? No, a Frida no creo que la tenga Porque el sobreviviente no la va a soltar Frida es lo más importante Que tiene el sobreviviente Y es lo único que nos retina acá Que nos mantiene en el mundo zombie Amigos, yo creo que ya sé Dónde está Marian Está en la casa En donde estábamos nosotros En donde estuvimos la otra vez ¿Qué, Santi? ¿Qué es? Esto me va a sentir muy mal ¿Qué te pasa? ¡Santi! ¡Santi! ¡Ey! Pensé que te habías desmayado, Santi Sí, ahora estoy bien Esperá, Santi Esperá que te iba a traer agua Tomá, Santi Acá tengo agua Hace un montón de tiempo Que no tomás agua Necesitamos volver a juntar provisiones Thor también quiere tomar agua Esto ya es demasiado Tratamos de intentar salvar a Frida Pero todo se empeoró Santi está muy mal ¡Ey! ¡Santi! 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 No sé, pero ese zombie Que lo atacó Lo infectó Le hizo algo Ese zombie Lo tengo mucho No me preocupes así No me preocupes de esta manera ¿Santi está bien? Amigos, creo que no voy a poder buscar a María Santi se siente muy mal Yo voy Un minuto Y necesito Y buscar a Mario Y mirá si está con Frida Esperándote Y necesito Y buscarlo Sí, es verdad, Santi Pero Vos te sentís muy mal Porta, Uriji Me voy a tratar de cuidar como sea Pero vos andá No voy a ir Pero te vas a quedar con Thor Sí, te voy a dejar a Thor Ok Él te va a cuidar Sí, Thor Te vas a cuidar A cualquiera quien, pero lo que sea Tienes que atacarlo, Thor A nadie tienes que dejar pasar ¿Sí? Confío en vos Y Santi Vamos Te voy a ayudar a que te vayas arriba Te vas a quedar arriba así Arriba es más seguro Por lo menos vas a poder escuchar si alguien se mete Igualmente voy a dejar todo cerrado, Santi Pero Tenés que tener mucho cuidado Y quedarte con Thor Benito Fíjense los dos acá Nos quedan muchas horas de luz Yo voy a ir a buscar a Marian Estoy seguro que está en esa casa, chicos Lo tengo que ir a buscar ahora Santi Voy a llevar el arma por las dudas Para resguardarme Pero igualmente voy a tratar de evitar a todos los zombies ¿Sí? ¿Sí? Ok, ok Por favor, no vuelve rápido Sí, bien, lo más rápido que pueda En esa casa yo estoy seguro que dejé un cargador con algunas balas más Lo tengo que encontrar Y tengo que encontrar a Marian también Pero no puedo perder mucho tiempo porque Santi se siente muy mal ¿Por qué? Acá estaré Cuatro Espero que Marian esté ahí Tengo que verte que no haya ningún zombie Voy a dejar cerrado Amigos, por favor Acompáñenme en todo este camino Vamos a encontrar a Marian Estoy un poco lejos Pero lo voy a encontrar Estoy seguro Por favor, lo único que les pido Denle like al video desde ahora Bueno, chicos Acá vamos a despertarnos Ya como ven Está ahí Comiendo un poco Ya pasó muchísimo tiempo Y un lituallano llega Así que me estoy empezando a preocupar mucho No sé cuándo vaya a venir Ya estoy cerca, amigos Ya vamos a llegar Tengo que hacer lo más rápido posible Para que no me encuentre ningún zombie Es acá Es acá Acá vino Vamos Entramos Creo que estoy escuchando ruido Puede ser el sobreviviente Que me vino a buscar No veo nada todavía Estoy entrando a la casa Es la correa de Freya Freya, Marian ¿Qué están acá? Freya Freya Freya, para que dejo el arma Freya, hermosa Oh, qué hermoso, hermoso Te extrañé, hermoso Sí, yo también Te extrañé mucho Esa mujer es el sobreviviente Escuchaba a Rubio No sabía qué era Vamos a entrar un segundo Espera, tuve a buscar el arma No, 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 no Ok Los estuve buscando Así que me ibas a ir Estuvieron muchísimo tiempo acá esperándote Marian Escuchame Nos tenemos que ir de acá Ya te tenés que ir Vas a volver al mundo ¿Y vos? Me voy a quedar acá ¿Y Santi? ¿Y vos? ¿Y Freya? Santi está muy mal Toro está cuidando Te tenés que ir ya para el mundo real Volvé Volvé No nos vamos a ir a nosotros Sí, Marian Pero se empeoraron todas las cosas Vos no tendrías que haber venido con Freya Porque al lado del lugar En donde los tenían ustedes Ahí había una caja Que esa caja tenía un objeto Que supuestamente con ese objeto Freya puede salir de este mundo Solo con ese objeto ¿Y quién te dijo eso? ¿Cómo sabés? El sobreviviente me lo dijo ¿Y vos le creés? ¿Cuántas veces lo mintió? Marian Pero ya lo intentamos Vos estabas cuando intentamos salir con Freya Y no pudimos Llegamos al mundo real Y no estaba Freya No estaba más Me puedo ver si yo soy un error No tiene nada que ver No, Marian Es con ese objeto Estoy seguro que podemos salir con ella Pero con ese objeto Yo no me voy a llegar a salir de otra manera Ahora vas a salir vos Y voy a ir a buscar yo a Santi Y vamos a intentar salir después con Santi Pero Santi está muy mal por el momento Así que lo que quiero es que salgas vos Tenés que salir vos, Marian Bro Tengo que llevarme a todo a Freya Miren si yo me voy ahora Ustedes se van con ellos Y no vuelven a desaparecer ¿Qué hacemos? ¿Qué se hace? No puede ser un zombie O el sobreviviente Que me esté siguiendo Uy Porque no conocía este lugar Pero Tenés el arma, ¿no? Acá dejé un cartucho Está el cartucho acá Acá escondido Acá Cargá ¿La cargaste? Sí Bien Bien Ah, Freya Dejame un segundo ahí Quédate ahí, Quédate ahí, Freya El sobreviviente me pudo haber seguido Porque te está buscando, Marian Por eso me enteré que no estabas más Bueno, volvemos adentro Pero tenemos que esperar ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos quedamos esta noche acá? ¿O vamos con Santi? Lo que me preocupa es que él está solo No, tenemos que ir con Santi Tenemos que ir con Santi Amigos Lo único que les pido a ustedes Por favor, si nos quieren ayudar Den like al video Por favor, es lo único que les pedimos Vení, Freya No puedo creer lo grande que está, Freya Pone muy contento volver a verte Te estreñaba muy, hermosa Te estreñaba muy, hermosa Vamos Vamos a volver con los chicos Ya estamos todos juntos Tenés el arma Listo Vamos Agarrá la correa de Freya por las dudas Cerrá la casa porque esta casa no sirve Porque por el momento no conocen esta ubicación No la conocen ni el sobreviviente ni el vigilante Vamos Vamos, María No viene ningún zombie Espero que Santi esté bien Pero, mirá si vino el sobreviviente ¿Vos sabés si el sobreviviente sabe de dónde queda esta casa? Por el momento no sabe Pero en cualquier momento se va a dar cuenta Lo bueno es que tenemos Que el arma la tenemos cargada Entrá a la casa Tengo miedo de que el sobreviviente nos persiga Santi Espero que Santi esté bien Y que Thor también Santi, ¿estás bien? Santi ¿Estás bien? Hola Ella es Freya ¿Vas a Freya? Le caíste bien Hola Bueno, escuchen Ahora tenemos que hacer el plan ¿Sí? ¿Pero no lo puedo? Mucha vida Sí, chicos Tenemos que activar Tenemos que salir de este mundo cuanto antes Ya estamos juntos Eso es verdad Eso ya se está poniendo, amigos Y todavía no sabemos Si necesitamos ese objeto Para salir de este mundo ¿Qué? ¿Estás mal de la febre? Está muy mal de la febre ¿Tenés todavía? No sé si puede salir ya de este mundo Bueno, por ahí Yo no te quiero ver acá Solo, por favor No, Santi Mirá si te vamos a sacar solo Nos vamos a ir los cinco acá Nos vamos a ir los cinco juntos ¿Sí? Amigos No creo que podamos pasar esta noche acá Es muy peligroso, chicos Con el sobreviviente Con el vigilante Nos deben estar buscando por todos lados, chicos Además No sabemos qué es lo que pueden hacer Sabemos que tienen armas Pero no sabemos cuántas otras cosas tienen ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir? No podemos salir ni hoy ni mañana Tenemos que esperar mucho tiempo Además Pensás que necesitamos conseguir Ese objeto para sacar a Freya a este mundo No podemos salir sin ella Si o si Alguien se va a tener que guiar Nos vamos a tener que dar los cinco Amigos Nos vamos a quedar acá No podemos hacer otra cosa Ya está por anochecer Además No quiero poner en riesgo a los chicos Y es la primera vez que estamos juntos de nuevo Voy a revisar Podemos estar acá Ya pasó esto Ya nos separamos una vez Y terminamos cada uno en cualquier lado No nos volvemos a separar más, ¿sí? Nos vamos a quedar juntos No voy a poner a ninguno más en riesgo Arian No puede salir a revisar Uri, ¿qué vamos a hacer con Santi? Está muy enfermo Sí, tiene mucha fiebre Por eso te digo No nos podemos poner más en riesgo Tenemos que esperar hasta mañana Y tenemos que salir todos juntos Pero no se puede ni mover, Uri ¿Cómo querés que salgamos mañana? Sí, Mariano No podemos moverlo a Santi No sé quién es de ser No tenemos hospitales No tenemos medicina Ninguno de nosotros es doctor Ya lo sé, Mariano La casa de Santi Hilde Tiene que tener medicina ahí Tiene que tener medicamentos ¿Y cómo hacemos para ir hasta allá? Tenemos que salir Aunque sea de noche Tenemos que ir a conseguirle la medicina ¿De noche? ¿Vos estás loco? Sí, amigos Es la única manera Que podemos salir de acá mañana Tenemos que conseguirle la medicina Y salir Voy a tener que ir yo Voy a tener que ir con el arma Quédense los cuatro acá Y voy a ir yo Uri, es muy peligroso Porque mirás Yo me quedo con él Y vos vas solo Es mucho más peligroso Estás solo en la noche Está el sobreviviente El vigilante Los zombies No tenés casi ni balas Vamos a hacer eso, amigos Voy a ir yo Voy a ir a conseguirle la medicina Y vamos a intentar salir mañana Bueno, te tendrás que vigilar desde acá O algo Mariano, guardá el arma, ¿sí? Que la vas a tener vos ¿Dónde la guardo? A Santi le dije que me la iba a llevar yo Pero la tienen que tener ustedes No me la puedo llevar yo Porque no los quiero dejar en riesgo, ¿sí? Está bien, pero Es muy peligroso que vayas sin el arma Ya sé, Mariano Ya sé, ustedes sin defensas Está bien, Uri, la voy a guardar para que Santi no la vea No, pues es el solo Ustedes se van a quedar juntos acá Lo que pasó la última vez con el vigilante Después de que me disparó Me dejó muy mal Necesito salir de este mundo Y sacarlos a todos ahora Aprovechar de que estamos juntos Me voy Voy a ir a buscar la medicina Por favor, apúrate Me siento muy mal Sí, Santi Sí, Santi Sí, estoy muy enfermo Sí, Santi Sí, Santi Santi está muy enfermo Tiene mucha fiebre Voy a ir a buscar la medicina Ya Ya estoy yendo para la casa de Santi Voy a ir lo más rápido que pueda Necesito conseguir medicina Necesito hacerlo por Santi Se está sintiendo muy mal Le dejé el arma a los chicos Porque no los quiero poner en riesgo No puedo salir de nada, Santi No tenemos armas Acaba de ir No puedo salir de acá No quiero con medicina, Santi No, Santi Ya no queda nada Se fue a buscar a tu casa, Uri Pero no hay comida Yo creo que no No sé Ahora vamos a revisar Hablas poco Porque si no te vas a preparar la garganta Eso es lo que vamos a hacer, chicos Santi, pero ¿cómo te sentís? Yo llegué hace poco Y lo único que me dijo Uri Fue que tenía dolor de cabeza Que tenía fiebre Pero no sé nada más Sí, Valentín Tengo dolor de cabeza Tengo fiebre Me dejó la garganta Me estoy de acuerdo Me dejó un poco Me dejó un poco Quiero estar conmortiendo a San María ¿En zombi? ¿Qué? Sí, Valentín Pero si me llevas a convertir Por favor, me maten Me voy a hacer disparar ¿Pero qué? ¿Quieres que te mate? Sí, sí, María Si me convierta a un zombi Si yo sé que morir No va a querer Pero yo no quiero ser un zombi Sí, pero todavía no sabemos nada ¿Cómo te vas a convertir en un zombi? Solo te sentís mal y punto Sí, María Pero si me llevas a convertir Matame Disparame No digas, boludeces Uri va a traer la medicina y te vas a recuperar María, pero yo ya me he enfermado Pero nunca tan grave ¿Tenés algo que te vas a decir que te podés convertir en zombie? No, María, yo no siento mucho zombie Pero quizás alguno me rapó o me arrasó Bueno, Santi, basta hablar de esto No quiero hablar más Va a venir Uri, va a traer la medicina y nos vamos a ir mañana a este mundo Voy a regresar que no haya ningún zombie No, María, pero me dijo que no nos hilaremos Tiene que ver Cuando Uri no está, soy yo, yo decido que hago Pero, María, tenés cuidado Sí, Santi, no me digas Bueno, chicos, voy a revisar Porque no sé No sé qué va a pasar No sé cuándo va a venir Uri Estoy muy preocupado No, chicos, por acá no hay nada No hay nada de nadie Estoy adentro de lo de Santi Necesito encontrar medicina Voy a guardar el cuchillo Estoy voy a encontrar la medicina Estoy voy a encontrar la medicina ¿Dónde está? ¿Quién está ahí? ¿Qué haces acá? ¿Cómo entraste a esta casa? Sabía que no vas a venir a esta casa En algún momento ibas a ver ¿Dónde está María? Le iba a dar a comer y se escapó Sí, gracias a Dios que se fue Y que se escapó de vos Que se llevó a Freya No lo vas a volver a ver nunca más De igual forma no va a poder escapar No se lo voy a hacer Necesito la medicina ¿Dónde está la medicina? No vas a tardar mucho tiempo Para que Santino se convierta en un zombie ¿Está por convertirse en zombie? Fue mi idea desde un principio Es por eso que no te lo llevaste nunca a él Yo de cumplir mi plan Que Santino se convierta en un zombie Es mi última misión Ahora que estamos frente a frente Dicime la verdad ¿Por qué haces todo esto? Porque él no puede salir así No puede salir en forma de zombie Si o si tenés que encontrar el antídoto Para que pueda salir De esa forma ninguno va a poder salir Ni siquiera una perrita La única persona que tiene el antídoto Para poder salvarlo Es el vigilante Me vas a dar el antídoto Y me vas a dar el objeto Para poder sacar a Freya Por más que quieras salir de acá No vas a poder salvar a Santino La única forma para que lo puedas salvar Es trayéndome el objeto que te pedí De esa forma vas a poder conseguir el antídoto No te voy a dar el antídoto Ni te voy a conseguir ese objeto que me pedís Me voy a ir Y no nos vas a ver nunca más Amigos Puedo escapar porque Puedo agarrar este cuchillo Y por eso no me atacó Creo que fue un error El haber venido sin la arma Voy a esconder este cuchillo acá Lo voy a esconder Por si lo llegamos a necesitar Estamos muy complicados El sobreviviente me dijo Que mañana tengo que ir a conseguir la caja Que tengo que llevarle el objeto sí o sí Si no, no me va a dar el antídoto O sea, lo que mañana tengo que hacer Es ir a buscar esa caja Para dársela al sobreviviente Pero entiendan que esa caja Tiene el objeto que puede sacar a Freya De este mundo Y si yo le doy el objeto Perdemos la posibilidad de sacar a Freya Que es por lo que vinimos a este mundo No sé qué hacer chicos Les juro que no sé qué hacer Entiendan que Santi se está por convertir en zombie No puedo dejar al Santi De alguna manera vamos a conseguir ese objeto Pero tengo que por el momento Darle la caja al sobreviviente Y que me dé el antídoto No creo que tengamos otra opción Algo se me va a ocurrir Algo se me va a ocurrir Pero con lo que ustedes me pueden ayudar ahora Es dejándome el nombre de algún youtuber Algún youtuber que ustedes crean Que me pueda ayudar en este momento Eso es muy importante Mariana No quería hablar muy fuerte No quiero que ustedes me escuchen Pero estamos muy complicados Mañana tengo que ir a buscar esa caja Y se la tengo que dar O sea, yo entiendo que vos querés ayudar a Santi Pero Hicimos todo esto para recuperar a Freya Si se lo damos Empezamos de cero Nos metimos en un problema más Yo sé que el sobreviviente Y el vigilante Son capaces de romper el objeto Con tal de que no salga nunca más Freya De este mundo Pero también lo que me parece raro Es que por algo No se metieron A buscar ese objeto ¿Por qué no se habrán metido ellos Y lo habrán sacado ellos? Eso es lo que me parece muy raro Mariana No sé, Guri Ahora que lo decís Sí, suena bastante raro Pero Sí, por qué habrá sido Quizá querían hacerte alguna trampa O sabían que era muy peligroso Y que Quizá no ibas a sobrevivir Pero bueno, amigos Por el momento no nos queda otra Por Santi Mañana voy a ir a buscar esa caja, ¿sí? Me voy a llevar el arma, Mariana No nos queda otra Yo te la dejé en estos momentos Pero Mañana te vas a quedar Con todo esto cerrado Y yo me voy a ir a buscar esa caja Guri, ¿pero vos estás seguro Que querías el objeto del sobreviviente? Sí, hay otra alternativa Si no nos podemos salir con Freya Hacemos todo esto por ella Le puedo hacer alguna trampa o algo Algo se nos va a ocurrir Mariana Si querés vos pensás en alguna trampa Pero Yo tengo que ir a buscar ese objeto No nos queda otra opción Mañana me voy a levantar Y voy a ir a buscar ese objeto En cuanto me levante Preparo las cosas Y voy a salir lo más rápido posible Bueno, Guri Ahora hay que descansar Y Bueno, vamos a tener que preocuparnos De que Santi no salga Porque Está convirtiéndose en zombie Pero hay que hacer todo rápido Guri Mirá que solo te quedan tres balas No puedes enfrentarte a nada Tenés que hacer mucho silencio Así que tenés que pasar por desapercibido Sí, voy a intentar pasar por desapercibido Y no gastar esas balas Tenemos que quedarnos en este mundo Con un arma El mayor tiempo posible Estar sin un arma en este mundo Es muy peligroso Bueno, Guri Mañana vamos a hacer todo rápido Yo voy a dejar todo cerrado Y te voy a dar el arma Así que hacemos todo rápido Y nos vamos a este mundo Vale Vamos a descansar, amigos Y vamos a ayudar a Santi Que pueda descansar Porque él está muy mal ¿Qué vamos a hacer? Santi, amigos Se está por convertir en zombie No sabemos qué hacer La única opción que tenemos Es de que yo vaya a buscar El objeto que nos pide el sobreviviente Que yo se lo entregué Y que nos dé el antídoto Él dijo que nos va a dar el antídoto Cuando yo le dé ese objeto Pero yo pienso hacerle una trampa, Mariano Él me dijo que ese objeto Está en una caja, chicos Pienso darle la caja Pero sin el objeto adentro Y que él me dé el antídoto Voy a tener que ir yo solo, me parece Pero es muy peligroso Sí, ya lo sé Nos quedan esas pocas balas Pero te voy a dejar el arma Para que te puedas defender Voy a tratar de escabullirme Y tratar de traer el objeto, Mariano Santi se está por convertir en zombie No podemos sacar a Freddy De este mundo sin ese objeto No nos queda otra opción Tengo que ir hasta ese lugar Pero hay que llevarte el arma Muy peligroso Ya lo sé, Mariano Voy a tratar de ir ahora Y tratar de ir en modo evasión Antes de irme voy a ir a revisar Cómo está Santi Igualmente, no entres No entres por nada del mundo, ¿sí? Si se llega a convertir en zombie O lo que sea No entres Pero voy a tener que estar con él Me tengo que estar aligerando Ya sé Pero que esa puerta Quede cerrada Como la dejamos Si sale todo bien Nos vamos a poder ir De este mundo, chicos ¿Santi? Amigos Freddy se está quedando acá Con Santi todo el tiempo Como que no lo quiere dejar solo Pero yo no puedo dejar Que entre con él Porque no sabemos Si se puede llegar A convertir en zombie Santi, voy a pasar ¿Cómo te sentís? Tengo mucho miedo Santi, pero ¿cómo que tenés frío? Si está todo transpirando ¿Cómo que estoy transpirando? Como que no se sentó mucho frío Eso me está preocupando Yo te dije Que no tenías que entrar A este mundo ¿Por qué te pusiste así en riesgo? Yo le iba a poder Venir a rescatar ¿Vos entendés ahora, no? Que por eso No tenías que venir Sí, pero si nosotros No podrías Sí, Santi Yo ya sé Que vos me querés ayudar Pero Esperaste todo ¿Por qué ahora Si te llegas a convertir en zombie Yo me muero, Santi? No te podés convertir en zombie Te pido por favor Que apuntes lo último de fuerza Yo Tengo un plan Voy a poder hacer algo Para que el sobreviviente Me dé la corriente ¿Sí? Oye, pero Pensé que si yo no hubiese venido No se tendría sacado Si antes me gustó el vigilante Santi, quiero terminar con todo esto Voy a tratar de que salga bien este plan No voy a perder más tiempo Trata de juntar lo último de fuerza, Santi Desconfía en mí Vamos a salir de esto juntos Te lo prometo Amigos, ya tengo la caja Pero me está percibiendo un zombie Tengo que saltar No No Ya tengo la caja, amigos Pero Me está percibiendo un zombie Había un montón en ese lugar Ahora entiendo por qué el sobreviviente No quería entrar Este zombie es diferente Es más rápido Amigos, tengo el objeto Para sacar a Freddy a este mundo No Me da refrigerar Amigos, no tengo tantas balas Pero no sé qué hacer con este zombie Ya tengo la caja Me voy a tener que ir Amigos, me quedan dos balas nada más Y Santi se está por convertir en zombie Tengo que llegar muy rápido Para darle esto al sobreviviente Y que me dé el antídoto para Santi Pero no sé qué hacer Porque esto también es lo que la saca Freddy a este mundo Tengo que hacer algo para No No Algo de zombie Amigos, estoy muy cansado Creo que voy a gastar las últimas balas que me quedan Voy a intentar perderlo por acá Te vi el zombie Mucho más tiempo No voy a poder aguantar acá No necesito descansar Voy a ver lo que tiene esta caja ¿Qué es esto? Amigos, este es el objeto Para sacar a Freddy No voy a llegar más Si el zombie este me persigue Se me va a hacer muy difícil Creo que voy a tener que usar Las últimas balas que me quedan Pero no me quiero quedar en este mundo sin arma Sigue ahí Está muy cerca amigos No creo que pueda llegar No Ah, ya está, le disparé Agasté lo último que me quedaba en balas Tengo que llegar Por Santi Por Freya Por los chicos Tengo que llegar a la casa Estoy llegando con la caja Mariano Tengo la caja Mariano Pero tengo una mala noticia ¿Qué pasó? Me quedé sin balas Había muchos zombies Y para poder traer la caja Tuve que usar todas las balas que quedaban Pero yo no me acuerdo No tengo la noticia El objeto El objeto para poder sacar a Freya Pero se lo tengo que dar al sobreviviente No, yo no se lo puedo dar Sí, Santi Lo mejor No, no puedo dar el objeto Sí, se lo voy a dar No, no puedo dar el objeto ¿Se lo voy a dar? No, se lo voy a dar No, se lo voy a dar No, no puedo dejar No, no Sandy, Sandy Sandy Se lo voy a dar, Sandy Sandy, sí, sí Listo, amigos Ya lo dejé encerrado Mariano Dame la caja Amigos Voy a llevarle la caja al sobreviviente Me voy a encontrar con él Amigos Ya estoy llevando la caja Estoy tratando de que no me vea ningún zombie Lo único que espero es que funcione bien el plan Y que el sobreviviente no abra esta caja Porque Si la llega a abrir Y se va a dar cuenta de que el objeto no está Esta es la última opción, amigos Que nos queda La última opción para poder sacar a todos de este mundo Para que podamos salir todos juntos Porque Si no llega a funcionar esto Va a ser imposible Ya no queda otra opción No me falta No 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 Amigos Apareció un zombie Pero No puedo perder la caja No 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 Se levantó Se levantó Sigue corriendo Tengo que esconderme Voy a tratar de ir por atrás Tuve que venir bordeando por acá al costado Estoy llegando Llegué al lugar Es acá Pero no lo veo Tendría que estar acá el sobreviviente No lo veo, amigos Ahí está Está ahí Está ahí, lo ven Y tiene la jeringa en la mano Se está acercando Te traje la caja Lo que me pediste Dame el antídoto Y dejame salvar a Santi Es un poco tarde Aunque no nos podamos ir de este mundo Por lo menos dejame salvarlo Tomá la caja Es tarde Acá la tenés Te la dejo Yo no quiero esa caja Por lo menos Dejame salvarlo Sabía que ibas a venir con la caja Solamente ahora te queda poder salvar a Santino Pero se van a quedar atrapados en este mundo Sí, es lo único que me interesa Solo lo quiero salvar a Santi Por favor, dame el antídoto Dámelo, por favor Solo te pido el antídoto Por favor Es lo único que te pido Para salvar a Santi Por favor Por favor Lo tengo, amigos Tengo el antídoto Ahí está mirando Se va a dar cuenta que no está Que no hay nada Pero tenemos el antídoto Ahora tenemos que Inyectar solo a Santi Y salir de este mundo Lo más rápido posible Estoy llegando, amigos Ya puedo ver a Freddy y a Thor Tengo que ver de que No me persigue el sobreviviente Abrí, Marían Murí No, Santi Espera, ¿dónde vas? Estás loco Me parece que ya se convirtió, Santi ¿Cómo que se convirtió? Sí, no sé Escuché un ruido raro No sé qué está pasando adentro Me dijiste que no entiendes ¿Qué es eso? Tengo mucho miedo de entrar Ya traje el antídoto, Marían Tenemos el antídoto Tenemos que inyectarse Luego vení, vamos Espera, espera, espera Se puede estar en directo Mirá, si ya se convirtió Hay que planear algo María, no podemos esperar más Es Santi Sí, pero no podemos entrar de una Mirá, hagamos algo Yo voy a entrar Lo voy a agarrar Y vos le pones el medicamento Pero tenés que entender Que el sobreviviente Nos está empezando a buscar Saben que lo que le di No era el objeto Que el objeto lo tenemos nosotros Tenemos que inyectarle esto a Santi Y tenemos que salir ya de este mundo Bueno, entonces apurémoslo Vendremos Agárralo, agárralo Ya está No, 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 no ¡Suéltalo! Suéltame, estoy bien Listo, ya está Ya está Ya está ¿Qué tiene esto? ¿Santi? ¿Santi está bien? ¿Estás bien? Vámonos Tenemos que salir ya de este mundo Vamos ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es lo último! ¡Vámonos! Agarremos las cosas No podemos perder más tiempo El sobreviviente sabe Que el objeto que le di no es Amigos Estamos terminando de preparar todo Acá tengo el objeto Con este objeto Vamos a poder sacar a Freddy Vamos a poder salir de acá Pero es lo que quiere el sobreviviente Santi ¿Te sentís bien? ¿Estás bien? Seguro Más o menos ¿Crees que podés llegar hasta la antena? Seguro Yo me estoy sintiendo un poco mejor ¿Te hizo efecto el antídoto, no? Sí, seguro sí Mariel ¿Ya están listos, no los perros? Sí, sí Bueno, vamos Santi Amigos Nos vamos a ir Espero que le podamos dar un fin a todo esto No veo al sobreviviente Ni a ningún zombie Vámonos Agarren la mochila Y las cosas Amigos No entiendo por qué el sobreviviente no está Los tendría que haber seguido Tengo miedo de que esté planeando algo Dame la mochila, Santi Amigos Estamos saliendo de este mundo Tratando de bordear el lago para que no nos aparezca ningún zombie Vamos, Mariel Dale Vamos, Santi ¿Estás bien? Sí, sí Vamos Tenemos que salir de este mundo hoy Ya tenemos el objeto Tenemos todo No 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 Corren Voy a tratar de distraer al zombie No Dale, chicos Corren Tenemos que salir El zombie nos persigue Está muy cerca Tenemos que hacer algo con este zombie No tenemos el arma No tenemos nada ¿Qué hacemos? No hay que correr Hay que escaparlo Entren a la casa Vamos a refugiarnos un momento Amigos, tenemos que descansar un poco Ese zombie estuvo muy cerca de atacarnos Está abierto, Mariel Alguien estuvo acá El vigilante o el sobreviviente pudieron haber descubierto este escondite nuestro Esperen, voy a ir con mucho cuidado, chicos No los quiero poner en riesgo Tenemos que salir hoy ¿Están bien? ¿Sandy está bien? Estoy muy cansado Ese zombie casi nos atrapó Tenemos todas las energías que podamos Pero vamos a salir hoy ¿Sí? Vamos a salir hoy, chicos La verdad que ya no hay más Ese zombie estuvo muy cerca Y todavía nos queda un trayecto muy largo Seguramente van a aparecer otros zombies más Pero tenemos que salir hoy como sea No tenemos nada para pegarle Y es muy peligroso ¿Por qué no tenés balas? Nada No, igualmente no traje ningún palo ni nada Porque no podemos, chicos Tenemos a Friggy y a Thor No podemos soltarlos a ellos Así que voy a revisar un poco Ustedes quédense acá descansando Y en 10 minutos nos vamos, ¿sí? Qué horrible ¿En esta casa usted y yo me querían? En esta casa estuvimos mucho tiempo En esta casa es la que María se estuvo refugiando Voy a ir a revisar Tomen, tengan el celular No tenemos balas en el arma No tenemos un palo, nada para desfrentarnos No sé qué vamos a hacer No sé, María, no sé Descansamos ¿Qué es eso, Santi? ¿Lo escuchaste? ¡Uri! ¿Uri, está bien? ¿Qué pasó? ¿Escuchamos un ruido? Sí, me parece que hay un zombie en la entrada Tenemos que irnos Porque se puede empezar a llenar de zombies Y después, si se llena de zombies No vamos a poder salir hoy, chicos No tiene nada para jugar No sé Una lata de arma Te prometo que hoy vamos a estar en nuestras casas Hoy vas a volver a ver a tu familia Quédate tranquilo Amigos, por favor, les pedimos a ustedes Que por favor le den like al video Por favor Es con lo que ustedes nos ayudan a nosotros Vamos a salir de este mundo Ey, no lo veo al zombie ¿Están listos? No lo veo al zombie Vamos Vale, chicos, salen Yo cierro Sí, cerremos esta casa Vamos Allí viene, chicos Allí viene, chicos Allí viene Corran 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 Estamos muy cerca del zombie Amigos, ya estamos llegando Tenemos el objeto Vamos, tenemos que ir lo más rápido posible porque está por llegar el sobreviviente Vamos a cruzar por acá Es ahí Vamos Agárrala con tus manos Agárrala, Freya Por las dudas Sostení el objeto Agárrense de mí Todos juntos Vamos Sí Llegamos 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 ¿Qué está con Freya? Lo logramos Mira Mira el colectivo El objeto Se apareció ¿Dónde está? No está el objeto Bueno, pero ya volvimos Eso es lo importante Se ve que el objeto Solo lo podíamos usar una vez Vamos para nuestras casas Vamos Quiero hablar a mi familia Estamos con Freya Estamos, estamos libres ya Ya estamos con Freya Se terminó esto